Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia, creadora de Cawainez, y el día de hoy les traigo la temporada 1 completa de negocio matrimonial. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cawainez, donde descubrimos historias. Negocio matrimonial Capítulo 1 Una villana sin honor Su santidad, si tienes piedad de mí, por favor, dame una oportunidad más. Fui demasiado estúpida y cometí muchos errores. Pero esta vez, esta vez viviré mi vida fielmente y no volveré a cometer los mismos errores. Por favor, no. No quiero morir así. No de esta manera. Sobre el suelo frío del monasterio, el cuerpo de Bianca yacía laxo y sin fuerzas. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos hundidos sin creer que Dios la escucharía. A los 38 años, la figura de Bianca que clamaba a Dios por una última oportunidad, sucumbía a la neumonía. Y finalmente, la mujer cerró los ojos pensando que nunca más los volvería a abrir. Pero inesperadamente, esto no había sido así. Cuando Bianca abrió los ojos, se encontró en su habitación en el castillo de Arno. Los patrones en la pared, los grabados de Arno, todo estaba ahí tal y como en el pasado. Insegura de si todo se había tratado de un sueño, Bianca se acercó al espejo más cercano para darse con la sorpresa de que su marchita piel, la cual había sido víctima del frío y la enfermedad por años, ahora mismo se veía tersa y limpia. Su cabello estaba largo y resplandeciente, como si aquellos días sombríos jamás hubiesen sucedido. Y en un arranque de locura, Bianca destrozó, gritó y sacudió su habitación sin poder creer ni entender lo que estaba pasando. Y así, durante días, la condesa de Arno se había encerrado en su habitación creyendo que finalmente se había vuelto loca. Bianca de Arno, condesa de Servan, o mucho más conocida como la Esposa Malvada, quien a una temprana edad fue unida en matrimonio con el conde Zachary de Arno, más conocido como Sangre de Hierro, un apodo que significaba el mismo miedo, y un hombre que casi le duplicaba la edad. Su unión no era más que un negocio contractual entre familias, y mientras el conde arriesgaba su vida en el campo de batalla, ella, como la condesa de Arno, se dedicó a derrochar la riqueza de su esposo, vistiendo nuevos vestidos diariamente y adquiriendo nuevas joyas elaboradas por los joyeros más renombrados de Servan. Arno era una región que había pasado por varios regímenes, y cada uno de estos habían sido pésimos, hasta que finalmente el conde Zachary se hizo con las tierras y pudo traer algo de estabilidad. Con honestidad y esfuerzo, el conde parecía haber traído prosperidad al pueblo, pero entonces tuvo que unirse en matrimonio con una inmadura y extravagante mujer que se encargaba de gastar todo el dinero que el conde había ganado. Ambos habían estado casados durante nueve años, pero ante el rechazo de ella hacia él, era muy sabido que ninguno de los dos había pasado la noche juntos, por lo mismo que no había herederos. Aún después de cumplir los 20 años, cuando por fin Zachary empezó a tener intimidad con ella, nunca pudieron concebir un sucesor y cuando ella cumplió los 25 años, la tragedia alcanzó a Arno. La guerra se había llevado al conde y sin él, sin el respaldo de nadie para apoyarla, había sido arrojada fuera de Arno como si nunca hubiera sido bienvenida y con los años, una fuerte enfermedad pulmonar la azotó y acabó en una deprimente muerte. Bianca, que había regresado al pasado como si sus plegarias hubiesen sido oídas por Dios, salió de su habitación después de varios días de encierro totalmente determinada a cambiar su futuro y no volver a cometer los mismos errores. Estrepitosamente, llegó hasta el cuarto de estudio donde se encontraba Vincent, el mayordomo del castillo y uno de los hombres de confianza de su esposo. Antes de averiguar dónde se encontraba este último, Bianca debía asegurar cuántos años había retrocedido en el tiempo y al parecer, sus oraciones la habían devuelto a la época en la que pronto cumpliría 19 años. Por otro lado, Vincent miró consternado a su señora. Bianca de Arno no parecía ser la misma de siempre, aunque el hecho de que ella no supiese que el conde se encontraba ausente por la guerra, tampoco era consolador. Sin embargo, el último mensaje del señor de Arno había sido corto y preciso. Su retorno sería pronto y en vísperas de invierno. Después de saber eso, Bianca, como era habitual, pidió que le prepararan piel de zorro albino para el frío, ya que odiaba el invierno. Cuando finalmente salió de la habitación, Vincent solo pudo mirar apesadumbrado el lugar donde había estado parada Bianca. Durante todo el tiempo que había servido a los Arno, Vincent había sido testigo de cómo Bianca había evitado a Zachary y a su vez, cómo este último no podía acercarse a ella con facilidad. Y aunque Zachary se esforzó por tratarla bien, todo había sido a su manera, creyendo que la solución era llenándola de regalos para ganar su favor. Y omitiendo palabras cálidas y sonrisas. Este matrimonio no era más que un negocio, uno que estaba completamente arruinado. Entonces, cuando finalmente el invierno llegó, el conde de Arno también había regresado. Zachary de Arno estaba de vuelta con su peculiar cabello plateado y porte imperturbable, luciendo como una espada bien forjada. Todos se aglomeraron ante su llegada, siendo Vincent el primero en darle la bienvenida. Girándose a su tropa, Zachary los felicitó y ordenó que descansaran y llenaran sus estómagos. Con eso dicho, desapareció dentro del castillo. Los caballeros, que no dejaban de parlotear felices tras una larga expedición, no fueron conscientes de que una diminuta figura se les había unido hasta que escucharon un carraspeo de garganta. Bianca de Arno había aparecido inesperadamente a darles la bienvenida y estaba preguntando por el conde, ¿qué he hecho para más inusual? Cuando finalmente la mujer se retiró tal como había llegado después de saber que Zachary muy probablemente estaría en sus aposentos, los comandantes del ejército se giraron para farfullar lo inaudito. La condesa de Arno había crecido durante todo el tiempo que habían estado ausentes, pero mirando como la mujer se pavoneaba con aquella piel de zorro blanco, era un hecho que sus caprichos también habían crecido con ella. Mientras tanto, Bianca avanzó por el camino que conducía a la habitación de Zachary. Se había jurado que, con esta oportunidad, no volvería a sufrir la misma degradación y humillación que enfrentó antes. Y sabiendo que la muerte de Zachary ocurriría en plena guerra dentro de siete años, necesitaba asegurarse de concebir a su primogénito y aguantar hasta que éste fuese un adulto. Y quizás siete años podían verse como mucho tiempo, pero había un problema. Ella y su esposo no estaban precisamente en términos que abrirían fácilmente en la posibilidad de que ella tuviera un hijo de él. En pocas palabras, ya sea usando la seducción o la persuasión, ella tendría que dar el primer paso. Después de todo, esto solo era un negocio matrimonial. Cuando finalmente llegó a la puerta, Bianca descubrió que estaba entreabierta y pudo ver que su marido estaba preparándose para tomar un baño. Repentinamente, las mejillas de Bianca se tornaron rojas. Sin embargo, tuvo que obligarse a sí misma a tomar la compostura cuando vio que Zachary había notado su presencia. Ha pasado un largo tiempo, dijo él. Su voz seguía siendo tan profunda como la recordaba. De pie, alto como una montaña, con ojos agudos que siempre parecían inquebrantables, la cual coincidía con aquella personalidad reservada. Parecía casi imposible tener intercambios emocionales con él. ¿Qué te trae por aquí de repente? Preguntó él entonces. Escuché que habías regresado, así que vine a verte, dado que soy tu esposa. Internamente, Bianca se felicitó de que su voz hubiese sonado firme y sin tartamudear, pese a su nerviosismo. Sin embargo, el silencio que continuó hizo que se volviera a llenar de ansiedad. Zachary siempre había sido un hombre de pocas palabras, que solo abría la boca para decir lo necesario, pero Bianca, que ya había tomado su decisión, no podía retroceder ahora. Así que, volviéndose hacia un consternado, Vicent ordenó que los dejara solas con el conde. Una vez se quedaron solos, Bianca decidió tomar al toro por los cuernos. Ya han pasado nueve años desde que nos casamos y como bien sabes, pronto tendré diecinueve. Así que, quiero cumplir mis deberes como esposa y dar a luz a tu heredero. Sabes lo que implica dar a luz a mi heredero, ¿verdad? El rostro de Bianca se descompuso y gritó en afirmación sin poder mantener la calma como un adulto. Zachary la estaba tratando como si ella fuera una niña ignorante, y puede que se viera mucho más joven que él. Sí, él podría estar en sus veintinueve años ahora, pero la mente de ella había vivido mucho más que él. Así que, por supuesto que sabía lo que implicaba tener un heredero. Además, aún estaba marcado en su memoria aquellas noches que compartió cama con él. De pronto, Bianca se sobresaltó al darse cuenta de que Zachary había cerrado la brecha entre los dos. Su cuerpo estaba tan cerca que ella misma se obligó a retroceder. Pero cada vez que ella retrocedía dos pasos, él avanzaba uno más. Hasta que, al final, quedó encerrado entre su gran cuerpo y la puerta. Y aunque ella hizo todo lo posible para no mostrar su terror, solo bastó una mirada para que él se diera cuenta que su mujer seguía temiéndole. En un ademán de abrir la puerta mientras le indicaba a Bianca que lo mejor era que fuera a descansar, ya que él haría lo propio, una llama se encendió en sus ojos verdes. Y a pesar de la grieta que se había abierto en la máscara que se había esforzado por mantener, Bianca levantó la cabeza con su orgullo herido. ¿De cuánto fue mi dote? Preguntó ella de forma aleatoria. Y pese a eso, la respuesta de Zachary llegó de forma tranquila. Ni siquiera parecía que tenía que desvanecerse los sesos pensando en la cantidad exorbitante que su familia había ofrecido en este matrimonio. Bianca no entendía por qué tenía algo así memorizado, ya que en primer lugar, el dote de una esposa esencialmente se convertía en los bienes del esposo. Y solo había dos escenarios en los que sería necesario recordar una cantidad tan grande. La primera, si la esposa ayudaba. Y la segunda, si el esposo quería deshacerse de su mujer para proceder con un segundo matrimonio. Y según los rumores, esa era una apuesta mucho más segura. Ya no le quedaba dudas de que este hombre se estaba preparando para devolverla a Blanquefort junto con su dote y reemplazarla por su amante. Bien, no me importa si tienes un amante, ni siquiera te pediré que rompas tu relación con ella. Es más, hasta podría ponerla bajo mi cuidado. Así que, ¿no deberías recompensarme por ello? Bianca lo miró con indiferencia creyendo que él le devolvería la misma mirada. Pero por lo contrario, la emoción pintada en sus rasgos era claramente la de la ira. Dejando escapar un suspiro de exasperación. Como si se hubiera agotado de seguir escuchando. Gritó el nombre de Vicent y pidió que guiara a su esposa de regreso a sus aposentos. Y aunque Bianca se resistió a abandonar la habitación, renegando y tratando de atraer nuevamente la atención de Zachary. Este la ignoró abiertamente sin poder creer todas las tonterías que Bianca había escupido tan de repente. Cuando la puerta se cerró y Zachary se quedó a solas por fin. Se dio cuenta de que su esposa se había dejado el abrigo de piel de zorro. Seguramente se trataba de una nueva adquisición. Y aunque no estaba seguro por qué de repente Bianca estaba actuando de una manera tan diferente. Sin duda, no era la Bianca que él solía recordar. La niña que lloraba solo cuando hacía contacto visual con él. La misma niña que lo repudiaba porque tenía un olor a muerte. Aquella mirada lo hicieron desarrollar aquel hábito de bañarse en el momento en que regresara a casa. Otra razón por la que Zachary no podía entender la propuesta inesperada de su esposa. ¿Qué pudo haberle pasado a Bianca mientras él estaba en el campo de batalla? Porque sin duda, la mujer que vio hoy no le era familiar. Mientras tanto, Bianca miró por la ventana frotándose los brazos y tiritando por el frío. Sin embargo, la rabia que sentía por dentro fue lo suficiente para calentar su sangre. Sobre todo cuando imaginó a Zachary con otra mujer. Pero no precisamente porque éste amara a alguien más, sino porque tendría que dar a luz al hijo de un hombre que se acostaba con otra. De solo pensarlo, se sentía molesta. De pronto, sintió como alguien la cubría desde atrás y delicadamente la envolvía en calor. Sorprendida, Bianca giró el rostro para ver que Zachary la envolvía con la piel que había dejado atrás. Pero lo más sorprendente de todo fue que la había elogiado diciendo que el abrigo le quedaba muy bien. Y le agradeció el hecho de que lo hubiese recibido a su regreso. Y así sin más, se fue tal como había llegado. Esta era la primera vez que Zachary de Arno tenía palabras amables para ella. Y aunque se hubiesen tratado de sarcasmo o sorna, Bianca sonrió con mayor confianza. Quizás Zachary se había sorprendido. Quizás solo lo había agarrado con la guardia baja. Y quizás, si lo enfrentaba y hablaba más a menudo con él, podría convencerlo y hacer que cambiara de opinión acerca de tener un sucesor. Y cuando llegara el momento, Bianca se encargaría de tomarlo por sorpresa. Y sí, quizás era un pensamiento bastante calculador y egoísta para una chica de 18 años. Pero para una mujer de 38 años que había tenido una muerte miserable en el piso frío de un convento, era totalmente razonable. Al día siguiente, las historias que se contaban en las calles eran emocionantes y dramáticas. Los hombres lo compartían por diversión, mientras que las mujeres lo hacían para alimentar un poco el romanticismo. Y por qué no, para traer un poco de emoción a este lugar tranquilo y pacífico. Incluso dentro del castillo entre la servidumbre, el chisme revoloteó como si se contaran monedas de oro. Y el tema en cuestión eran los condes de Arno, cuya relación parecía ir mejorando. O al menos, eso era lo que se contaba después de ver cómo la señora de Arno había acudido a ver al conde tras su llegada. Sin embargo, hubo una sirvienta que no parecía estar de acuerdo con nada de lo que se decía. La mujer de Rizos Dorado se quejó y refutó las afirmaciones de todas. Todos están emocionados sin ningún motivo. ¿Acaso ya olvidaron el tipo de mujer que es la condesa? Esa mujer que vive encerrada en su habitación gritando y exigiendo. Estoy segura de que yo podría ser capaz de calentar la cama del conde mejor que esa mujer con piel fría como el de una víbora. El castillo de Arno, que normalmente era tranquilo y silencioso, fue perturbado por los lamentos de dolor de una mujer y el sonido de una bofetada resonante. Cierra la boca Normalmente, Bianca ya estaba acostumbrada a escuchar comentarios malsonantes y sabía que su reputación entre los sirvientes no era precisamente la mejor. Razón por la que en su vida pasada, nadie la defendió cuando la derrocaron de Arno. En cualquier caso, nunca tuvo sentido que le diera valor a las palabras de los chismosos, ya que muchas veces estos tenían razón. Pero esta vez, se negaba a aceptarlas nuevamente. Dijiste que era fría como una serpiente, ¿no es así? ¿No deberías haber previsto que también soy venenosa? Y aunque sus palabras habían sonado suaves, Bianca no tenía intención de ser misericordiosa. Así que girándose hacia una sirvienta, ordenó que le trajeran un palo. La criada rápidamente desapareció para acatar su mandato. Inmediatamente, Bianca azotó el palo contra la piel de la criada sin pausa ni vacilación. La conmoción llenó los pasillos del castillo, llenos de ojos sorprendidos y aturdidos. Personas que no tenían idea de lo que había sucedido. Y justo cuando Bianca volvió a levantar el palo de forma amenazante con la intención de azotar la piel de la llorosa mujer, la acción fue detenida en el aire. Ojos verdes y cabello oscuro. Un rostro familiar. Sin duda se trataba de uno de los comandantes de Zachary, aunque no podía recordar su nombre. Robert, que se percató de la falta de familiaridad de Bianca, atestigó la falta de interés que tenía realmente la condesa con su esposa. Puede que fuese la primera vez que él hablaba directamente con ella, pero ambos se habían encontrado en innumerables ocasiones. Además, no había nadie en las tierras de Arno que no conocieran a los tres comandantes del ejército de Zachary de Arno. Bianca, por su parte, permaneció serena ante la incomprensible hostilidad proveniente de este hombre, quien la había detenido y había osado a cuestionar su actuar. Como si disciplinar a una sirvienta no estuviera en su derecho como ama y señora del castillo. Decir que soy extravagante e inapropiada puede darme igual porque es verdad. Y sí, puede que sea una mujer fría y malvada, pero eso no significa que puedes ir diciendo que puedes meterte en la cama del conde en mi lugar. La voz de Bianca sonó tranquila y monótona cuando reveló de qué se trataba todo el alboroto. Robert frunció el ceño cuando escuchó el relato repentino, incapaz de comprender la situación. Pero quizás si el joven comandante se hubiera tomado un poco más de tiempo, se habría dado cuenta de las difamaciones que había cometido la sirvienta. Pero los perjuicios que tenía sobre Bianca le impidieron ser totalmente neutral. De pronto, una voz profunda interrumpió la conmoción. ¿Qué es todo este escándalo? La voz digna se escuchó en todo el pasillo, haciendo que todo el mundo quedara en silencio, como si hubieran arrojado un gran balde de agua fría. Todos giraron sus ojos hacia la dirección de la voz y se encontraron con nada más y nada menos que el señor del castillo, el conde Zachary de Arno. Capítulo 2 No soy un desvergonzado Zachary era un hombre bastante misericordioso, que nunca imponía un duro castigo sin razón. Los derramamientos de sangre solo se limitaban en el campo de batalla, más no fuera de este. Así que frente a esta situación, ¿del lado de quién se pondría? Bianca no estaba segura, pero después de escuchar las palabras de aquella mujer y de haber sido echada de la habitación de Zachary días anteriores, podía suponer el lado que tomaría. Y no fue difícil asumirlo después de ver la sonrisa de alivio de Ante, algo que solo hirió aún más su orgullo. Zachary observó la mano de Bianca, lo que la hizo estremecerse. Sin embargo, que él le preguntara si su mano estaba bien y ordenara que trajeran a un médico para que la atendieran, la hicieron parpadear preguntándose si eso era algo importante. Su pequeña mano estaba magullada y roja, pero no era necesario que recibiera tanta atención. ¿También piensas decirme que fui demasiado lejos? Como señora de Arno y como tu esposa, solo actué como se esperaba. Por supuesto, daré un paso atrás, dado que esta mujer es tu amante y es quien calienta tus sábanas, así que mejor ocúpate de ella. Habiendo dicho esto, Bianca avanzó rígidamente, siendo el orgullo lo único que la mantenía firme. La situación había tomado un giro inesperado y antes se había dado cuenta de ello. Así que cuando Zachary le habló directamente preguntándole qué había sucedido, tomó esto como una oportunidad. Pero a pesar de que intensificó su lamentable estado con tal de ganar su simpatía, lo único que obtuvo fue un sombrío gesto y su despido inmediato. Sea lo que sea que hubiese sucedido, Bianca ahora creía que esta mujer era su amante. Así que girándose hacia Vicent, ordenó que no se volviera a armar un alboroto dentro del castillo y con eso dicho desapareció por el pasillo. Sin embargo, las pocas personas que quedaron, entre ellos Vicent y Robert, concluyeron que, a pesar de desconocer los motivos exactos, la condesa había cambiado su actitud hacia Arnon. Ya en su habitación, Bianca reflexionaba sobre los eventos del día, preguntándose si en ese momento Zachary estaría besando y susurrando palabras dulces a aquella mujer. Durante el tiempo que había vivido ahí en Arnon, nunca le había abierto su corazón a nadie salvo a su nana, quien era casi como una madre para ella. Pero lastimosamente, una epidemia se la había llevado y ahora no tenía a nadie en quien confiar. Sin un amigo con quien conversar, ni un padre o un hermano a los que pedir ayuda, Bianca siempre había sentido una profunda soledad, aislada en este enorme castillo que más parecía una jaula. De pronto, alguien llamó a la puerta y una joven mujer ingresó con una sonrisa tímida. Sus enormes ojos marrones parecidos a los de un ciervo se veían amables. Pero más allá de eso, entre sus manos llevaba lo que parecía ser una tinaja con agua tibia y por el olor que emitía, era claro que se trataba de una mezcla de hierbas medicinales. Bianca, que se había negado orgullosamente a ver a un doctor, finalmente aceptó ser tratada por esta joven, que al parecer, era la única que no la miraba con malos ojos. Su tacto era suave y cuidadoso, incluso cálido. Entonces, por alguna razón, esa sensación la transportaron a aquellos días en los que aún se sentía segura. Y quizás, ese fue el motivo principal que la impulsó a preguntar el nombre de esta joven sirvienta. Oh, mi nombre es Ivonne, dijo la joven mujer. ¿Crees que podrías hacer esto de nuevo mañana? Definitivamente, esto parece funcionar, dijo Bianca. Y aunque el tono usado había sonado más como una sugerencia, Ivonne pudo sentir el miedo en las palabras de la condesa, el miedo a ser rechazada. Ivonne, que miró a través de sus ojos tranquilos, pudo apreciar la soledad en ellos. Y aunque la situación era totalmente distinta, algo en Bianca le hicieron recordar a su hermana menor que se había casado con un carpintero y ahora no podía verla tanto como le gustaría. Pensar en ello le hicieron ver lo sola que Bianca se sentía en este enorme castillo. Así que rápidamente estuvo de acuerdo en volver a visitarla y respondió en un tono alegre. Pero mientras guardaba todo, lista para irse, Ivonne vio una pieza de tela con grabados especiales. Era casi como ver el manto de una diosa, pensó la chica en voz alta. Por su parte, Bianca, que se había estado devanando los sesos pensando en el camino que tomaría su vida, dado que creía que Zachary muy seguramente pronto la desecharía, sonrió con una nueva expectativa. Si el conde se negaba a que ella llevara a su hijo en su vientre, aún tenía algo que podría salvarla de vivir en la miseria, los bordados que aprendió en el convento en su activa vida. Esa misma noche, en otro lugar, Zachary llamó a sus tres comandantes, Robert, Gaspar y Xavier. Los tres habían acudido apresuradamente a su llamado creyendo que el conde ordenaría una nueva expedición. Pero qué poca grata fue la noticia que recibieron cuando escucharon de los mismos labios de Zachary que el motivo por el que los había llamado era porque quería que uno de ellos fuera el escolta de su esposa y de esa manera asegurarse de que Bianca no volviera a ser lastimada. Pero por supuesto, la noticia tampoco le asentó muy bien a Bianca. Entre estos tres hombres cuyas expresiones eran más que hostil y no solo eso, sino que se trataban de los hombres más confiables de Zachary. Era un hecho que lo que éste pretendía era mantenerla vigilada. Sin embargo, dado que se trataba de una orden directa del conde, a ella no le quedó de otra que elegir. Pero mientras se debatía en quién sería su nuevo guardaespaldas, las manos gentiles de alguien la cubrieron con un abrigo. Inesperadamente, Yvonne había aparecido a su lado tan gentil y considerada como siempre. Una sonrisa diminuta apareció en el rostro de Bianca, y aunque sus palabras no fueron precisamente las más halagadoras, fueron lo suficientemente amables para dejar perplejos a todos quienes presenciaron el intercambio. Sobre todo porque no era un hecho desconocido que Bianca nunca solía recordar los nombres de los sirvientes ni mucho menos mirarlos dos veces. Pero entonces, en ese mismo momento, hubo alguien más que dejó a todos con las quijadas desencajadas. Yo, dijo alguien, la voz baja haciendo un eco profundo como el golpe de un martillo. Yo seré su escolta, dijo el gigante hombre que siempre parecía tener una inmutable expresión sombría en su rostro. Sin embargo, si observaban bien, notarían que su rostro bronceado por el sol se encontraba levemente sonrojado. Y mientras Bianca veía como el pretencioso de Robert y el escandaloso de Xavier se giraban hacia un impávido Gaspar, ella pensó, bueno, por lo menos este no será ruidoso. Pero mientras estaba de acuerdo en que el enorme caballero fuera su nueva salvaguardia, Bianca no se dio cuenta que otro enorme caballero de rostro de piedra se había acercado hasta ella. No fue hasta que su enorme estatura proyectó una sombra sobre ella que Bianca se dio la vuelta sorprendida. Pero si su presencia ya era algo inesperado, el hecho de que su esposo levantara la mano y tocara su rostro de la nada hicieron que el rostro de Bianca se tiñera de rojo y se quedara congelada en su lugar. Por su parte, Zachary, que había estado observando toda la situación a lo lejos, finalmente había decidido hacer acto de presencia, pero al notar el rostro ligeramente sonrojado de Bianca, pensó que quizás se había expuesto demasiado tiempo en el frío y por ende podría haber pescado una fiebre. Así que, con la excusa de tener algo pendiente entre sí, se despidió de los demás y la guió dentro del castillo ante la mirada atónita de los demás. Una vez dentro, mientras caminaban entre los pasillos, Bianca trataba de leer los pensamientos de este enorme hombre. Pero sea lo que sea que tuviese en mente, ella no planeaba bajar la cabeza y disculparse con su amante, pues su orgullo no se lo permitiría nunca. Además, ella era la señora de Arno. No obstante, para su sorpresa, Zachary se giró hacia ella y le reveló que había despedido a esa sirvienta y que él no poseía ningún amante como ella bien parecía asegurar una y otra vez. Bianca, que por un momento quedó sorprendida por sus palabras, rápidamente trató de recomponerse y negarse a ser tratada como una niña que fácilmente caería en sus palabras. Pero Zachary, que ya estaba cansado de oír las mismas acusaciones, cerró la brecha entre los dos en un solo paso y su mano, que era lo suficientemente grande por sí sola para cubrir toda su cara y asfixiarla, se acercó a sus ojos para oscurecer su línea de visión. Bianca ya no podía ver qué cara estaba haciendo mientras la miraba. Entonces, este le dijo, no sé como qué clase de sinvergüenza me ves, pero no soy un hombre tan desvergonzado. No me atrevería a tener un amante sin que mi esposa supiera al respecto. Con su visión bloqueada, sus otros sentidos fueron mejorados. El sonido de los latidos de su corazón, el sudor frío rodando por su cuerpo, las respiraciones pesadas, el sonido de la saliva pasando por la garganta, el olor de Zachary, una mezcla de hierba espesa y hierro, así como el timbre bajo de su voz. De pronto, todo le recordaron a esas sensaciones del pasado, pero así como estos recuerdos llegaron, Bianca los esfumó de su cabeza, diciéndose a sí misma que se estaba volviendo loca y no era momento para pensar en tonterías como esas. Y bien, si Zachary no quería volver a sacar el tema de su amante, pues por ella estaría perfecto. No volvería a mencionarlo, pero esa respuesta no fue precisamente la que el conde esperaba. Lo que él quería escuchar de ella era que aceptaba que él de verdad no tenía un amante, pero sin duda Bianca era una mujer muy necia. A su vez, Bianca no creía que estuviese siendo necia. En todo caso, el obtuso sería él que parecía más preocupado porque ella tuviese un escolta, a que ambos tuvieron un hijo. Además, no entendía la necesidad de llevar un escolta cuando ya contaba con la compañía de Yvonne, a quien, por cierto, había acogido como su acompañante sin que ésta lo supiera aún, pero estaba segura de que lo aceptaría. Por otro lado, ¿cuál era el punto de mantenerla vigilada si ella nunca salía de su castillo? Pero Zachary estaba empecinado en su seguridad. No solo le dio prioridad a esto, sino que le recalcó que el castillo de Arno no solo era de él, sino que era de ambos. Bianca se quedó embudecida. Ni en toda su vida nunca había escuchado tales palabras de su parte, Zachary de Arno estaba arruinando sus planes y tratándola de una manera diferente a como lo había hecho en el pasado. Mucho más tarde esa noche, todos los hombres del castillo conversaban sobre los acontecimientos pasados. Era un hecho que todos los presentes estaban muy sorprendidos por las acciones de Bianca, las cuales parecían haber cambiado de la noche a la mañana durante su ausencia. Zachary, que sabía que Bianca nunca había intentado comunicarse con su familia en Blanquefort y con la muerte de su nana, entendía de cierta manera su modo de actuar, pero por otro lado no comprendía la actitud del padre de Bianca, que en un principio se había acercado a él ofreciendo a su hija con una grandote para que se unieran en matrimonio. Esto con la intención de que él, un joven que apenas había recibido el título de conde, se uniera a la batuta del primer príncipe y así evitar que el bastardo del rey tomara el trono. Pero después de que Bianca tuviera que perder a quien la crió como una madre y que el padre de esta no tomara ningún interés, como si su hija no le importara, solo llevaron a Zachary a compensar todo con regalos y a complacerla en todo lo que pidiera. Así que le encargo a Vicen que si Bianca pedía cualquier cosa, este debía hacer su mejor esfuerzo y prestar especial atención, sobre todo cuando el anciano le informó que Bianca un día de pronto había aparecido en su estudio solicitando aprender cómo gestionar los bienes de Arno. Pero eso no era todo, Zachary determinó que Bianca debía terminar su preparación antes de que la primavera llegara, ya que tenía planeado llevarla consigo a la capital. Las sorpresas no parecían acabar conforme el día terminaba y por supuesto Bianca no era la única que estaba cambiando en Arno, pues desde su llegada el conde también parecía haber actuado de una forma muy distinta a la habitual, sobre todo en cuanto a Bianca se refería. Pasado los días y en otro lugar, Bianca que no tenía idea de los planes del conde se recuperó de la fiebre y empezó a aprender las tareas del hogar. El día era particularmente frío y Vicent estaba un tanto emocionado, aunque no quería admitirlo, pero el hecho de tener que instruir a la señora de Arno y que ésta de pronto se acordara de su nombre de la forma correcta funcionó como un incentivo. Sorpresivamente, Bianca apareció a primeras horas de la mañana ataviada en varias capas de abrigos, lo que le hizo recordar a Vicent a una de esas babushkas. Y aunque el paso de Bianca era tan valiente debido a la ropa, su determinación se mantuvo firme. Bianca nunca demostró ningún tipo de interés por conocer la geografía de Arno, pero ahora que Vicent parloteaba emocionado por las llanuras y sus valles, ella pudo reconocer que estas tierras eran maravillosas. El sol se extendía por la planicie sobre los trigales y las tierras agrícolas brillaban como si fueran cultivos de oro. Era simplemente hermoso. Momentos después de haber observado las tierras desde las colinas, Vicent los guió por el cuarto de bordados. Sin embargo, mientras Bianca miraba de aquí a allá, los rumores malintencionados no se hicieron esperar. Mujeres que desconocían la verdad susurraron y criticaron en voz alta las acciones de la Condesa de Arno al haber despedido y golpeado a una sirvienta. Y no contentas con eso, también criticaron su aspecto físico. Yvonne, quien había podido escuchar todas esas palabras perversas, piro preocupada a su señora, pero Bianca o no había escuchado los comentarios o simplemente los había ignorado. Ella estaba mucho más concentrada en los bordados que observaba, siendo un trabajo en particular el que llamó su atención. El acabado era prolijo y justamente lo que estaba buscando, así que tras averiguar quién era la persona encargada de aquel bordado, ordenó que fueran a verla al día siguiente y con eso dicho, se retiró pidiendo que siguieran mostrándole más lugares, mientras que atrás quedaban las mujeres temblorosas y con el miedo de correr el mismo castigo de aquella sirviente en el castillo. Poco después, habían llegado al depósito de velas. Ahí, Bianca se mostró mucho más asertiva, ya que en su antigua vida, cuando vivía en el monasterio, se decía que las velas de cera eran objetos realmente valiosos, por lo mismo que tenía la intención de aprender cómo se hacían para recordarlo en el futuro. Poco a poco, el objetivo del día se había cumplido tal y como lo había planeado, así que era momento de regresar al castillo. Pero debido a su falso caminar, Bianca sin querer empujó una de las cajas de madera causando que alguien en el interior gritara de dolor. Gaspar, que actuó rápidamente, retiró la tapa de madera y reveló que se trataba de un niño pequeño, el cual parecía haberse estado escondiendo. Pronto descubrieron que él solo era un huérfano de padre y cuya madre se dedicaba a la servidumbre. Nicola, el cual era el nombre del pequeño, siempre solía llegar al lugar y esconderse de todos para no ser regañado mientras tallaba las velas, un pasatiempo que todos ahí consideraban puras travesuras. Sin embargo, cuando Bianca se acercó para observar más detenidamente, se llevó la sorpresa de que el niño en sí era un completo genio. La vela que había estado tallando tenía la forma delicada de una santidad y aunque Vicent trató de aconsejar a Bianca diciéndole que el niño había tomado un objeto que no le pertenecía y por lo tanto debía ser castigado en consecuencia, más allá de todo eso, más allá de escuchar todas sus palabras, Bianca le dijo al pequeño que fuera a buscarla al día siguiente y con eso se retiró sin decir más. A la mañana siguiente, tanto la mujer como el niño que habían sido solicitados llegaron temprano en la mañana con la idea de que serían castigados, pero para su sorpresa la malvada esposa del conte no era como los rumores decía, de hecho, físicamente era delgada y esbelta y si bien su actitud era fría, no era un ser cruel tal como todos solían decir. Además, no los había llamado para ser castigados, sino que les estaba ofreciendo una propuesta de trabajo. Mi intención es invertir en sus talentos, ese talento que cada uno de ustedes posee para crear cosas hermosas y de valor. Así es, planeo invertir en ustedes para crear un negocio. dijo ella mientras una sonrisa como la de alguien que conoce el futuro se dibujaba en su rostro. Capítulo 3 Corazones que se acerquen Niña astuta, ¿crees que obtendrás algo por servir a la señora? Vendiste a tu colega por codicia, traidora. La mayoría de las criadas habían optado por ponerse del lado de Ante aun cuando esta había sido despedida. Después de ello, Yvonne había tenido que soportar en silencio el acoso de las demás solo por el hecho de ser la nueva doncella de Bianca. Pero ¿cuánto más podría soportar? Sus pocas pertenencias habían sido quemadas y con este frío Yvonne no estaba segura de ello. Sin embargo, Bianca, que había mirado a detalle a Yvonne, la cual seguía esforzándose por demostrar que era una joven fuerte, habló sin rodeos y le sugirió que usara el abrigo de piel de ardilla que ella había dejado de usar. Quiero que estés a mi lado y en las mejores condiciones. A simple vista podía verse que Bianca no les daba mucha importancia a sus palabras, pero Yvonne quedó conmovida totalmente, sobre todo cuando Bianca dio a entender que la consideraba alguien preciada para ella. Después de ello, Bianca se giró y caminó orgullosamente mientras que Yvonne la siguió aún emocionada por su gesto y un poco más atrás, Gaspar miraba a Yvonne y un ligero sonrojo que no era precisamente por el frío que teñía en sus mejillas. Más tarde ese mismo día, Vicent los guió hasta las tierras de pastoreo. Los caballos de Arno eran animales fuertes que soportaban climas gélidos dado que así habían sido entrenados. Involuntariamente, Bianca pensó que si algún día iba a ser expulsada, al menos debería conseguir uno de esos caballos. Pero al darse cuenta del rumbo de sus pensamientos, una sombra cayó sobre ella ya que se suponía que se había prometido cambiar su vida. Pero sin duda, sus experiencias pasadas habían sido lo suficientemente aterradoras para caer en este tipo de pensamiento. Afortunadamente, Vicent interrumpió estos mismos y señaló hacia el frente. Bianca no tuvo oportunidad y quedó prendida ante el espectáculo que miraba. Una manada de caballos trituraba los suelos con sus cascos relinchando y resoplando. Y en medio de todos, Zachary, como sacado de una novela salvaje, seguro y magnífico, montaba a caballo de forma tan libre que una sensación de envidia hurgó en ella. ¿O eso creyó? Lo que Bianca en realidad sintió en esos momentos fue un complejo de inferioridad, porque a diferencia del conde que se había encargado de estas tierras por años, ella apenas estaba comenzando. Más tarde, ese mismo día, Bianca visitó los establos y Xavier, quien estaba alimentando en ese momento a los animales, se quedó pasmado sin entender por qué la condesa estaría justo ahí. Bianca no era una mujer fácil, todo lo que recordaba de ella era que solía ser una persona que nunca estaba satisfecha y se aseguraba de demostrarlo, así que él nunca sabía qué decir o cómo actuar frente a ella, pero contrariamente a su posición, la condesa miró alrededor con ojos curiosos. Por otro lado, Yvonne seguía a Bianca por todos lados, y justo en ese momento, un caballo asomó la cabeza y lamió sus mejillas, haciendo que ella retrocediera al sentir la saliva viscosa. Fue Gaspar quien atrapó a la mujer, que estuvo a punto de caer. Yvonne se giró y le sonrió torpemente al caballero, quien mantuvo su mirada fija en ella. Bianca, tras haber preguntado a su donce y así se encontraba bien, siguió observando alrededor y admirando la cantidad de caballos que había. Entonces, sintiéndose un poco emocionada, preguntó con voz ligera, ¿podría montar alguno de estos caballos? Por supuesto, la sorpresa no fue para menos, sobre todo cuando sabían que ella no sabía montar a caballo, pero eso tampoco significaba que no pudiese aprender, ¿verdad? Fue entonces cuando Vicente se adelantó y le dijo que para aprender a montar a caballo, primero debía contar con la aprobación del conde. Ah, pensó Bianca, incluso para cosas tan triviales debía pedir permiso a Zachary, era ridículo, pero ya que no había más opción, estuvo de acuerdo en hacerlo, aunque no estaba segura de que este aceptara. De todos modos, tal parece que lo he interrumpido en sus labores. Si mi marido accede a mi petición, seguramente nos cruzaremos más seguido, así que espero su amable cooperación. Bianca se dio la vuelta sin remordimientos, creyendo que ya había visto lo suficiente, así que acariciando involuntariamente a un botrillo, se retiró de ahí dejando a Xavier con la quejada colgando. Cuando Robert apareció cargando un tanto de heno, su compañero seguía incrédulo de lo que había pasado, sintiendo que había sido timado por un hada. Tal vez no es tan mala, murmuró. Robert, que no entendía a lo que se refería y le preguntó de qué estaba hablando, pero su confusa expresión se tornó escéptica en cuanto escuchó las explicaciones de Xavier, sus ojos verdes brillando intensamente sin creer nada de nada. Poco después de regresar a su habitación, Bianca tomó un baño y se subió a la cama totalmente agradecida con el trabajo previo de Ivonne de calentar sus cobijas. El día había sido largo pero productivo y Bianca estaba más feliz al ver los progresos de los bordados que le había enseñado a su nueva empleada. La joven sin duda era muy talentosa y dirigente. Poco a poco, Bianca sintió que el sueño se apoderaba de ella y finalmente se dejó llevar por el cansancio, pero repentinamente no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado. Sin embargo, de pronto sintió el toque gentil de alguien secando su cabello. Al principio creyó que se trataba de la considerada Ivonne, pero cuando giró la cabeza y sus somnolientos ojos enfocaron su visión. La sorpresa se instaló automáticamente en su rostro. No era su doncella quien secaba su cabello, sino Zachary, la persona a la que tenía que convencer para que se acostara con ella. Y aunque este no era un evento que sucedió en su vida pasada, Bianca no dejó pasar la oportunidad de aprovecharla, así que, en un inesperado movimiento, tomó a Zachary de las solapas de su camisa y empujó su cuerpo bajo el suyo. El movimiento había sido ejecutado con tanta rapidez que incluso Zachary se mostró sorprendido. Pero aquella valentía pronto se vio sosegada por su falta de conocimiento. ¿Qué más debía hacer? Se preguntaba Bianca. Y aunque su mente tuviese una ventaja de diez años, Bianca aún sentía la resistencia de acercarse a este hombre. Sin embargo, cuando creyó que estaba cerca de seducirlo por fin, la poderosa fuerza de Zachary hizo presión sobre ella y cuando pudo darse cuenta, él había tomado una sana distancia y la había dejado a ella con todas las expectativas de que sus labios se tocaran. Ese maldito hombre la iba a volver loca. ¿A qué había llegado ahí a altas horas de la noche entonces? Y lo cierto era que Zachary había llegado ahí para saber cuál había sido el desenvolvimiento de Gaspar. Bianca, por su parte, se mostró bastante decepcionada por el cambio repentino del ambiente, pero aún así se obligó a responder que no tenía ninguna queja de aquel caballero. El tipo era extremadamente silencioso y tenebroso, pero más allá de eso, cumplía muy bien con su papel como guardaespaldas. No obstante, tras escuchar su respuesta, Bianca notó el cambio repentino en el rostro de su esposo. Su expresión era un tanto melancólica o quizás incómoda. ¿No era su respuesta lo que había esperado? Sea como sea, Bianca aprovechó aquel momento para hacerle su solicitud. Si bien no podía lograr que este enorme hombre la tomara ahí, al menos negociaría con él para que le permitiese tomar clases de montar a caballo. Pero dada la diferencia de altura que había, a Bianca no se le ocurrió mejor forma que llamarlo por un apodo de pareja. Cariño había soltado de forma natural. Los ojos de Zachary casi se salían de sus órbitas al escucharla hablar así. Nunca en sus años que llevaban juntos habían utilizado esas expresiones para referirse a ellos mismos. Así que era natural que estuviera atónito. El comportamiento de Bianca era demasiado diferente a lo habitual. Lo llamaba cariño y lo incitaba a que se sentara a su lado como si nada. Sin embargo, cuando Bianca vio como él tomaba asiento a su lado dándole la espalda, se preguntó si Zachary alguna vez la miraría como su igual. sea como sea, pronto dejó de lado sus inseguridades y procedió a darle argumentos válidos para que él aprobara su solicitud. Ella que creía que sería rechazada otra vez, miró hacia él cuando éste se giró y le pidió que esperara hasta la primavera, que era cuando podría conseguirle un caballo adecuado para sus clases. Inadvertidamente, una sensación de júbilo la embargó y sin poder evitarlo, una sonrisa surcó su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, Bianca había bajado la guardia y Zachary había sido testigo de ello. Cuando finalmente ella se dio cuenta de su desliz, se atrevió a enviar una mirada curiosa hacia su esposo. Fue entonces que toda aquella alegría se desvaneció como el polvo cuando notó que él nuevamente le daba la espalda, como si realmente no tolerara ver sus arrebatos de alegría. Durante todo el tiempo que lo había conocido, Bianca siempre percibió a Zachary como un hombre distante que no tenía ningún interés en ella. ¿Por qué las cosas iban a cambiar ahora? Su ánimo fue cayendo más y más cuando lo escuchó decirle que pronto habría una celebración en la capital, puesto que el príncipe Albert, el primer hijo del rey, estaría celebrando su ceremonia de compromiso. Esto no era diferente al pasado. Bianca ya había experimentado la ausencia de Zachary y sabía muy bien en que él pasaría todo el otoño fuera del castillo por aquella celebración. La historia se repetía otra vez y Bianca no pudo sentirse menos impotente sabiendo que al final nunca lograría tener un heredero. Tampoco podría impedir la muerte de Zachary, ni mucho menos su expulsión de Arno. Entonces, ¿por qué había regresado en el tiempo si no era para corregir todos sus arrepentimientos? Sus ojos pronto se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Fue entonces que la voz de Zachary la regresó al presente. Él la miraba vacilante como si no estuviese seguro de cómo decir lo que tenía en mente, pero de pronto soltó. ¿Por qué no vamos juntos esta vez? Los ojos verdes que lo miraban con anticipación brillaron como los maizales que brillan bajo el sol mientras sus labios levemente separados articulaban. Sí, me gustaría. Las velas que iluminaban la habitación propadearon y una esperanza que alguna vez ya se muerde en sus corazones se alzó como un fuego cálido y deslumbrante. Aquella noche ninguno de los dos fue consciente de aquel sentimiento, pero sus corazones que siempre se habían mantenido distantes, por primera vez se habían acercado. Los meses transcurrieron rápidamente y como tal la primavera llegó a Arno de manera silenciosa. Los trabajos de bordados se producían sin preámbulos y la cantidad de mano de obra iba en aumento. Mientras tanto, todos aquellos rumores sobre la despreciable esposa del conde de Arno iban apaciguándose lentamente. Bianca de Arno había resultado ser una persona muy generosa. En otro lado, Bianca que miraba el atardecer a través de la ventana, cabeció ligeramente por la modorra, sus lánguidas extremidades comenzaron a ceder por la agradable calidez y finalmente sus párpados se cerraron cediendo ante el sueño. En este, todos los miedos e inseguridades de Bianca cobraron vida. El recuerdo de su compromiso cuando ella todavía era una niña junto a un hombre que le doblaba la edad nunca pensó que su padre optaría por venderla como una yegua y después de ello le hacía jurar con nunca más volver a Blanquefort. ¿Qué era lo que ella había hecho mal para ser empujada hacia este destino por las personas que más amaba? No lo sabía y los rumores de que su nuevo esposo tenía un amante no ayudaron a sus decisiones. Una mujer joven, inmadura y solitaria que buscó la calidez que no encontró en su marido en los brazos de un bribón. Mmm... Fernand. ¿Cómo olvidar aquel nombre? El tipo que solo le prometió el cielo pero no dudó en abandonarla en su propio infierno una vez que lo perdió todo. Le había entregado su corazón, su cuerpo, su alma y tiempo a aquel hombre solo para que cuando llegaron sus días más oscuros fuera abandonada por él también. Si había un sentimiento igual de doloroso que el abandono esa era la traición y el nombre de Fernand solo traía consigo esos horribles sentimientos que atormentaban su corazón. Sin saberlo Bianca empezó a soltar lágrimas de rabia e impotencia. Solo entonces cuando la voz de Zachary llegó a ella Bianca abrió los ojos sorprendida y ante ella Zachary la miraba de una forma que ella se preguntó si quizás aquello que veía en sus profundos ojos grises era preocupación. Pero era tan improbable que Bianca decidió esconder su rostro asegurándole que no le sucedía nada y aunque Zachary no dijo más su rígidez solo indicaba que no lo creía así. Sin embargo optó por no presionarla y en cambio decidió invitarla a salir a caminar. Poco después Bianca luchaba por igualar los descomunales pasos de gigante de Zachary. No fue hasta que llegaron al final de una colina que Bianca pudo respirar con calma mientras veía hacia donde él señalaba. Bajo la copa de un árbol un hermoso espécimen paseaba cómodamente. Tal como había prometido Zachary le había conseguido un caballo para sus clases de equitación. La emoción que ella sentía iba más allá de lo imaginado. En esos mismos momentos se sentía como si estar viva fuese un regalo. Estaba tan feliz que ni siquiera podía expresarlo con palabras. Zachary que había observado todo este tiempo a Bianca parpadeó sin apartar la mirada de ella. Este no era el primer regalo que le daba a ella pero sin duda si era el primero que le entregaba personalmente. Había muchas cosas que se había estado perdiendo pero se dijo a sí mismo que trataría de remediarlo. Fue entonces que en un impulsivo movimiento Zachary tomó a Bianca de la cintura y la sentaba sobre su caballo. Bianca que jamás en la vida esperó esta cercanía con él lo miró con sorpresa y hasta dudó de sus oídos cuando escuchó que él decía que el encargado de sus clases de equitación sería él mismo y aunque ella no quería interferir en sus obligaciones él se mantuvo firme con aquella decisión. Y así ambos avanzaron por la predera bajo aquel sol primaveral. Bianca que se había mantenido enmudecida miró la espalda de aquel hombre dado la gran diferencia de tamaño ella siempre había visto a Zachary como un hombre enorme e intimidante pero ahora que se encontraba por encima de su cabeza se preguntó si Zachary siempre había tenido este lado dos y en él sin embargo de un momento a otro este giró hacia ella e inició una conversación preguntándole por aquel negocio de bordados que había comenzado algo que la tomó por sorpresa ya que no esperaba que él estuviese tan informado de sus asuntos pero por supuesto ella comenzó a explicarle que los bordados eran piezas elegantes de los que esperaba que tuviesen un gran impacto en todo el continente además también sería un ingreso extra para Arno Zachary por su parte le preguntó si lo que le preocupaba era el dinero o si sentía que no tenía el suficiente para sus gastos habituales pero eso no era cierto Bianca sabía que lo único por lo que era reconocida era por los apellidos que la respaldaban Blankeford y Arno las dos casas que le garantizaban el respeto de los demás pero si alguna vez lo perdiera todo solo sería Bianca sin embargo ella quería ser una persona que tuviese la fuerza suficiente para no ser pisoteada por nadie incluso si no tenía un apellido al escuchar sus palabras Zachary sonrió de lado y le dijo esa es una buena actitud como la esposa de un caballero logrando así que las mejillas de Bianca se sonrojaran inesperadamente y entre todo el palabreo varias preguntas surgieron Bianca miró hacia él vacilante Zachary de Arno era el segundo hijo del conde de Wey que abandonó sus tierras cuando tenía 16 años y así con solo una raída alforja y un leal sirviente a su lado él solo forjó su propio nombre Bianca no pudo evitar sentir curiosidad por toda su historia pero sobre todo quería saber si él alguna vez se había preocupado por ella y justo cuando había tomado el valor suficiente para preguntárselo cuando creyó que obtendría una respuesta de él ambos se vieron interrumpidos por una de las encargadas de hacerlos bordados ay que momento más inoportuno y así como la primavera había llegado a la finca de Arno en silencio y en secreto como una flor que brota y abre sus capullos Bianca que se mantuvo mirando como Zachary se alejaba no se dio cuenta de que algo dentro de ella estaba cambiando mientras tanto en otro lugar muy lejos de ahí un hermoso hombre se retiraba a los rastros de sus deslices amatorios los ojos serpentinos brillaron emocionados a la vez que un servicial asistente se inclinaba ante él con una venia y se refería a él como el segundo príncipe la información de que Zachary de Arno vendría a Laos ya era noticia en los alrededores pero el hecho de que la esposa de sangre de hierro llegara a la capital hizo que la sonrisa del príncipe se ensanchara sin duda esta primavera sería mucho más interesante que cualquier otra capítulo 4 nueve años de ausencia con el paso de los días los rumores sobre la señora de Arno haciendo cosas desconocidas con las costureras fueron más persistentes incluso se hablaba sobre la cera costosa que se usaba en un modo extravagante pero también corrieron rumores sobre la relación que tenía con el conde la cual parecía haberse vuelto diferente los constantes ceños fruncidos la mirada perpetua de odio parecía que ahora todos se habían dado cuenta que el odio en la mirada de Bianca realmente no era así incluso se podía ver a la distancia los intercambios de los condes y eso hacía que volviera a ver una extraña expectación en el feudo ya que al menos existía una esperanza de poder ver un sucesor fue entonces cuando llegó la carta del padre de Bianca esta era la primera correspondencia que enviaba desde que su hija se había casado y la cual expresaba su deseo de verla apenas ellos llegaran a laos sin embargo el contenido era tan formal que más parecía una transacción de negocios algo tendría que haber sucedido para que el conde blanquefort pidiera algo así pero ¿era correcto dejar que Bianca se reuniera con su familia después de nueve años sin saber nada de ellos? analizando la situación Zachary decidió que mantendría todo en secreto de Bianca al menos hasta poder aclarar esta misma pero problemas inesperados aparecieron por un pequeño descuido el día antes de partir hacia laos Bianca se había enterado de la carta y ahora estaba furiosa con su esposo pero como si eso no fuera suficiente cuando llegó el momento de subir el equipaje ella descubrió que la indumentaria de su esposo era tan escasa como poco prolija ¿cómo era posible? Arno era una de las regiones más prósperas y ricas y si bien era cierto que Zachary era un hombre de gustos sencillos él seguía siendo el señor de Arno y por tanto era una vergüenza que usara la misma ropa desgastada de siempre por Dios él era el héroe de sangre de hierro el rostro de Zefran no un campesino que vestía como un abuelo no señor no dejaría que él vistiera así no mientras ella estuviera viva y así fue como Bianca quien era muy sensible a las tendencias de moda transformó el guardarropa de su esposo antes de que llegaran a la capital y aunque de algún modo esa actitud era muy parecida a la que solía tener antes Vicent quien se mostró avergonzado por las exigencias de ella esta vez acató con diligencia porque en este caso ella había dado órdenes pensando en alguien más después de todo lo había hecho por el conde quien por cierto los observaba desde su ventana ajeno a su conversación y cuando Bianca se giró y se dio cuenta de que éste la miraba levantó su mano intentando saludarlo pero inesperadamente él simplemente se había girado y se había retirado de la ventana dejándola con la mano levantada y aunque Bianca no supo por qué él había ignorado de ese modo tampoco supo que Zachary en realidad se había sentido bochornado el tiempo que habían pasado juntos últimamente lo habían convertido en un hombre codicioso que no podía despegar la mirada de su esposa e incluso la espiaba en secreto cada vez que podía hacer contacto visual con Bianca siempre había resultado difícil porque cada vez que lo hacía ella se ponía a llorar pero ahora era ella quien buscaba su mirada e incluso a veces le sonreía y era curioso cómo es que desde aquel día Zachary se ponía nervioso cada vez que veía cómo otro hombre estaba alrededor de ella siempre había pensado que el matrimonio sólo era un trabajo que garantizaba el éxito personal y fortificaba la seguridad de una nación así que la culpa de casarse con una niña pequeña pudo ser tolerado y se dijo que estaba bien pero la relación que tenían se tornó incómoda la pena que sentía por aquella niña que se dejó influir por las circunstancias se transformó y cimentó aún más su sentido de responsabilidad pero ahora podía ver que lo material no siempre era suficiente para consolar a un corazón asustado y fuera lo que fuera lo que hubiera hecho cambiar a Bianca Zachary se sentía aliviado porque ahora más que nunca no quería que ella saliera lastimada al día siguiente todos partieron de laos con los primeros rayos de luz Bianca por su parte pensó que este viaje serviría para tener una oportunidad de hablar con el conde y preguntarle si aquel día la había visto saludarlo tenía muchas expectativas pero hasta ese momento nunca imaginó lo que pasaría ni como la rueda del destino pondría patas arriba su vida entera durante el largo y extenuante viaje finalmente la delegación tuvo que hacer una parada para descansar ya que uno de los caminos hacia la capital estaba obstruido y la otra ruta implicaba un periodo de aproximadamente dos semanas de viaje por otro lado y contrariamente a lo que esperaban el viaje se había dado sin ningún contratiempo Bianca no parecía mostrar ninguna incomodidad y eso era bueno además no tenían por qué preocuparse por los retrasos asimismo Bianca se había mostrado bastante perceptiva a la conducta de Gaspar que parecía tener con su doncella ambos eran tan obstinados que era casi como ver a dos murallas de hierro así que siguiendo su instinto instó a Ivonne a que la siguiera consiguiendo así que la muchacha tomara la mano que el caballero le ofrecía el ligero sonrojo en Gaspar fue una muestra clara de lo que él sentía por Ivonne vaya vaya muchas cosas estaban cambiando en esta nueva vida incluso Xavier se mostraba más servicial con ella era casi como ver a un perro cautivado por su amo el único que no parecía doblegarse aún era Robert quien siempre mantenía una expresión fría cuando se dirigía a Bianca lo que hacía que ella elevara sus defensas como era costumbre pero éstas rápidamente se relajaron un poco en cuanto vio a su esposo extendiéndole una mano y ofreciéndole ir a caminar juntos por aquel lugar últimamente ver a Zachary le ocasionaba sensaciones nuevas que hacían que su corazón comenzara a latir erráticamente poco después Zachary había guiado a Bianca hasta llegar al punto de inicio del río Arno las aguas fluían y muchas veces los pétalos que caían llegaban en medio día frente al castillo el escenario junto al sonido del agua era bastante complaciente y entrañable era un lugar muy bonito de apreciar girando ver a su esposa Zachary sintió que su corazón se volvía más pesado si bien era cierto la distancia entre ambos había disminuido también temía que ésta volviese a ampliarse en un futuro sin embargo decidió que no era momento para pensar en ello existía una razón por la que había llamado a Bianca a dar un paseo y era porque necesitaba preguntarle dos cosas la primera era si se llevaba bien con su hermano mayor conmemorando los viejos tiempos Bianca recordó que Yoja siempre mantenía un rostro amable y sonriente además siempre fue un niño astuto para su edad y aunque no recordaba muchas cosas porque era muy pequeña había algo que siempre quedó impreso en su memoria Yoja siempre había sido el tipo de hermano que cedía a todo por ella le regalaba muchas cosas pero algo a lo que nunca cedió fue aquella torta de chocolate siendo un postre que muy pocas veces ella podía comer siempre trataba de robarle una pequeña porción y la razón por la que recordaba claramente eso era porque la primera vez que su hermano decidió ceder fue el mismo día en el que le dijeron que ella debía unirse en matrimonio con el conde y marcharse hacia Arno ambos habían regresado al campamento y estaban dentro del carruaje ahora los tormentosos recuerdos que vinieron después solo hicieron que el cuerpo de Bianca se doblara de dolor después de que se casó la vida no fue mucho más fácil su padre le había hecho prometer que nunca volviera a Blankeford y no los contactara después de eso la guerra llegó y Zachary fue asesinado secundado por la muerte del primer príncipe su padre el conde Blankeford que lideró la marcha contra la invasión de Aragón en nombre del primer príncipe y su yerno fallecido también perdió la vida y junto a él su hermano que había luchado a su lado protegiéndolo la sensación de que un fatídico futuro se acercara donde todos desaparecían y la dejaban hacía que fuera difícil respirar y sin embargo el tacto cálido y suave de Zachary se antepuso sobre todas esas sensaciones y cuando menos lo esperó él mismo la reveló sobre la carta que su hermano había enviado en nombre de la cabeza de los Blankeford una carta que expresaba su deseo por verla y aún así Zachary le dijo me gustaría que veas la carta solo por si no quieres ir diré que no y eso será todo Bianca que había comenzado a entrar en un estado febril miró hacia su esposo y se preguntó cómo es que nunca notó lo amable que era Zachary cómo es que nunca vio su preocupación por ella extendiendo una mano hacia el rostro de él Bianca apenas lo tocó era casi como toques de alas de mariposas rozando sus labios y entonces ella le susurró gracias los ojos de él se abrieron de par en par y como un espejo que refleja sus propias acciones Zachary empezó a imitarla de igual forma trazando sus dedos ligeramente sobre los labios de ella su enorme cuerpo se inclinó sobre ella los ojos de ambos estaban nublados expectantes llenos de anticipación y cuando sus labios estaban a punto de tocarse Ivonne abrió la puerta del carruaje comunicando que pasaría la noche allí para luego ruborizarse hasta la raíz del cabello al darse cuenta que había interrumpido a los condes en un momento muy íntimo momentos después y tras aclararse que tendrían que pasar la noche allí Zachary salió del carruaje dejando a Bianca contemplando lo que había pasado aún había quedado pendiente el tema de su familia pero el acercamiento que habían tenido hacía unos momentos había hecho que no pudiera pensar en otra cosa después de aquel día finalmente la marcha de Arno había llegado con dos semanas y cuatro días antes de lo previsto y ahora frente a ellos se encontraba la bulliciosa capital de Laos pronto los pueblerinos quien rápidamente reconocieron la bandera del lobo negro de Arno empezaron a vitorear de alegría viva sangre de hierro viva el héroe de Zebran repetían el sentimiento del pueblo de Zebran hacia Zachary era realmente intenso poco a poco y mientras seguían adentrándose los victores se apaciguaron y la calma se acentuó el castillo de Laos era imponente los jardines eran hermosos por su diversidad de plantas y era la princesa Odely la tercera hija del rey quien se encargaba de estos mismos ciertamente el ambiente sería más cómodo ya que se trataría de una audiencia poco formal pero eso no disminuyó el nerviosismo que Bianca sentía al darse cuenta de esto Zachary tomó su pequeña mano entre las de él tratando de transmitir la tranquilidad mientras le decía que no era necesario que lo acompañara si no quería pero ella aseguró que estaría bien así que juntos y con sus manos aún unidas se encaminaron para visitar al rey y a su hijo el primer príncipe Gautier quienes ya los esperaban después de las presentaciones el rey mostró su alegría por haber conocido finalmente a la esposa de Zachary quien se mostró renuente a llevarla con él con la excusa de que ella era una mujer muy delicada pasado unos momentos y después de despedirse Bianca se giró para echar una última mirada hacia atrás la imagen del rey junto a su hijo era tan pacífica que nadie podría imaginar la desgracia que giró en torno a ellos en el pasado tras la muerte de Gautier se esperaba que fuera Albert su heredero el que asumiera el poder pero al ser un niño pequeño y con la sed y la traición del segundo príncipe al final fue Jacob quien se apoderó del trono cuyo reinado fue caótico y errático la familia Blanque Forierno quienes eran benefactores del príncipe Gautier eran más como una espina en el ojo de Jacob así que si en esta vida actual las cosas iban de forma diferente el segundo príncipe nunca sería coronador rey y mientras iba sumergida en sus propias cavilaciones Bianca chocó contra un duro cuerpo haciendo que perdiera el equilibrio pero rápidamente fuera envuelta en brazos fuertes muy parecidos a las raíces de un árbol girándose hacia un lado con el rostro sorprendido la visión de un hermoso hombre le devolvía la mirada sin embargo los ojos de aquel hombre que la observaban intensamente eran como los de una bestia lista para aventarse sobre su presa ojos que pusieron en alerta a Bianca y la llenaron de incomodidad empujándolo con ansiedad Bianca pronto se separó de él y corrió hacia Zachary que se había girado hacia ella y la resguardó bajo su brazo solo entonces Jacob sonrió como un zorro astuto y dijo ya veo así que eres Bianca de Arno la ciudad entera estuvo haciendo todo un alboroto por la llegada de sangre de hierro y su esposa y justo iba camino a conocernos que honor sus ojos filosos se agudizaron e ignoraron plenamente la mirada mordaz de Zachary quien a su vez se había disculpado por el error que había cometido Bianca aún así el príncipe no le dio gran importancia y continuó diciendo ¿sabías que la condesa de Blanquefort era pariente lejana de mi madre la segunda reina? me siento muy agradecido de estar relacionados Bianca que miraba a Jacob con ojos en blanco entonces replicó aprecio ese tipo de atención su gracia pero el hecho de estar relacionada con la familia real no es nada impresionante para mí en su afán de no parecer cercana a este hombre no se había dado cuenta que había cometido otro error contra un miembro de la familia real pero lejos de ofenderse Jacob sonrió ampliamente parece ser una persona muy honesta por favor durante tu estadía en laos en cualquier momento no dudes en buscarme y solicitar mi ayuda sus ojos azules brillaron descaradamente al pronunciar esto último haciendo que la piel de Bianca se crispara de repulsión aquel hombre aún sabiendo que ella era una mujer casada se atrevía a mirarla de esa forma tan desagradable frente a su esposo y sin que ninguno de los hombres se lo esperara Bianca de pronto se apoyó contra el pecho de Zachary con una voz cansada y teatral le dijo a este ay cariño realmente me siento muy cansada podemos irnos ya Zachary que estaba poco acostumbrado a estas expresiones de Bianca se sonrojó ligeramente pero entendió lo que ella pretendía y más cuando observó la maliciosa mirada que el príncipe le lanzaba a su esposa así que disculpándose con el segundo príncipe Zachary se despidió argumentando que Bianca estaba muy cansada por el viaje y se retiraron y mientras hacían eso él le dijo que jamás nunca podía encontrarse a solas con aquel hombre ya que el tipo era un hombre ladino y peligroso y si por lo que ella podía recordar el príncipe Jacob había sido la mente maestra detrás de la invasión de Aragón pero eso solo salió a la luz una vez que se volvió el dictador de toda la nación de pronto la voz de Zachary la sacó de golpe de sus recuerdos y ella se volvió un poco bochornada por no haber prestado atención a lo cual él le preguntó ¿en qué estabas pensando tan profundamente para que no me escucharas llamarte repetidas veces? Bianca rápidamente pensó en una respuesta evasiva y le dijo pensaba en lo atinada que fui al cambiar tu indumentaria aquí la gente usa ropa más colorida y por supuesto tú eres mucho más guapo y alto que el príncipe pero no me gustaría que te miraran mal solo por tu atuendo Zachary se quedó sin habla sus ojos revoloteando como si lo dijeran todo siempre le habían dicho que era un hombre muy alto pero jamás un hombre guapo el día de hoy Bianca estaba desarrollando sus agallas y como si el encuentro con el segundo príncipe nunca hubiese ocurrido ambos siguieron conversando de otros temas cualquier cosa estaba bien para calmar su corazón aquella misma noche Bianca había estado machacando su cerebro en cómo interceptaría el conde para que pasaran la noche juntos tras llegar a Laos se había dado con la sorpresa de que ambos compartirían habitación y aunque el hecho había sido inesperado pensó que esta sería una oportunidad perfecta para seducirlo y concebir a su primogénito sin embargo el conde tenía sus propios planes Bianca se había sentido mentalmente agotada y nerviosa por haber creído que tendría una noche caliente llenándose de imágenes morbosas de ambos y de pronto había llegado Zachary diciéndole que dormiría en la habitación anexa pero antes quería terminar de platicar lo que habían dejado pendiente ella aún no le había dado una respuesta acerca de si quería encontrarse con su padre el conde Blankeford y si era verdad aquella vez había comenzado hiperventilar antes de dar una respuesta pero ahora que se encontraba más lúcida ciertamente tenía dudas de encontrarse con su familia pero a su vez quería demostrarles que ella lo había hecho mejor que nadie durante todo ese tiempo de ausencia quería demostrar que había llevado una buena vida digna y no solo gastando parte de su dote así que con eso en mente ella respondió reunámonos yo estaré bien a la mañana siguiente en pleno corazón de laos yoha se mostró emocionado por finalmente haber recibido una respuesta de arno dentro de dos días se encontraría con los condes de arno sin embargo aquella emoción no duró demasiado cuando un sirviente se asomó para informar que había llegado un invitado no esperado a la residencia de Blankeford al llegar al salón el príncipe jacob se encontraba esperándolo con la mirada pegada en el retrato de bianca para nadie era un secreto que la relación entre el segundo príncipe y sus hermanos era bastante áspera jacob era un hombre artero que había mostrado un interés insano en el conde de arno y en bianca y esa era la razón por la que el conde Blankeford había ido a ver al primer príncipe y pedirle que tuviese una audiencia con zácar y su hija en los jardines de laos omitiendo la presencia del segundo príncipe había querido que de cualquier modo el encuentro entre uno y el otro se retrasara tanto como pudiera pero aquel hombre era como un zorro astuto y el hecho de que llegara inesperadamente hasta allí a verlo era muy probable porque había adivinado que era su culpa por supuesto el hombre mayor había olvidado que jacob tenía ojos y oídos en todas partes aquel hombre era alguien peligroso y de pronto el príncipe dijo en el pasado hubo algo que quería obtener por la envidia que sentía hacia mi hermano al igual que la amistad que usted mantuvo con mi hermano había alguien a quien yo quería tener de mi lado como un amigo para toda la vida ese era el segundo hijo del visconde wake quien entonces emergía como un héroe de guerra pero luego se casó y se convirtió en el conde de arno y perdí toda oportunidad de hacerme su amigo levantándose en toda su altura jacob jacob se acercó hasta quedar a pocos palmos del rostro del conde y le susurró pero ahora ya no quiero el conde de arno sino que me encantaría tener a su bonita esposa entonces tenga un buen día conde blanquefort concluyó dejando atrás a un preocupado conde que no dejaba de darle vueltas a sus palabras el príncipe jacob quien era el hijo de la segunda reina parecía haber heredado también sus malas prácticas pues era sabido que su madre había codiciado tanto al rey que había sido capaz de colarse en su cama mientras este estaba borracho y quedarse embarazada esa era una historia bastante famosa en Zebran la primera reina que había sido pariente de la segunda había terminado destrozada por la traición y la relación que tenía con el rey se rompió el rey que hizo lo posible por recuperar a su esposa obligó a la segunda reina a casarse con un visconte y volcó toda su atención en salvar a su matrimonio la princesa Odeli fue el fruto de esa salvación y era por ello que era su más preciada hija pero atrás un parto complicado y con la fiebre alta la primera reina falleció y la segunda se divorció apenas se enteró llevando consigo a su hijo al palacio real y conseguir su posición allí pero el amor que ella le tenía al rey no alcanzó nunca a su majestad y cuando se dio cuenta que nunca obtendría lo que tanto anheló le dio la espalda al mundo dejando solo a su hijo así que el segundo príncipe había crecido como un bastardo bajo las sombras de sus hermanos y después de muchos giros y vueltas finalmente se había convertido en uno de los príncipes del país pero la sangre que corría por sus venas era tan terrible como la de su madre un ser obsesivo y egoísta que no le importaba nada con tal de conseguir lo que anhelaba y mientras tanto Jacob sonrió tras su breve visita a la residencia Blankeford no solo había obtenido un lindo recuerdo por sí mismo sino que había descubierto que la relación entre Bianca y su familia no era tan sólida y ahora en adelante buscarás más debilidades entre Arno y Blankeford dijo el príncipe y prosiguió sacúdelas diligentemente y si lo haces bien no solo las propiedades de tu hermano serán tuyas también las de su suegro lo será concluyó mientras que el hombre frente a él el primer hijo de los wey y el hermano de Zachary sonreía latinamente dos días después la fecha acordada había llegado Bianca tenía el rostro demacrado por las ojeras y las pesadillas que había tenido desde su llegada a Laos pero aún así siguió insistiendo en que se reuniría con su padre a pesar de que Zachary siguió instando a que no era necesario él realmente quería hacer todo lo posible para que Bianca se relajara y de algún modo había conseguido que se sintiera cómoda mientras él mismo la ayudaba a maquillarse su relación había avanzado progresivamente así que después de eso ambos se dirigieron al gran salón los nervios de Bianca eran evidentes y Zachary trató de reconfortarla apretándola a su lado y sin más la puerta se abrió mostrándole a dos personas que claramente eran parte de su familia el contraste de sus recuerdos se fue desdibujando hasta el presente actual el niño amable se había convertido en un adulto y fornido hombre y su padre su padre por el que clamó desesperadamente su existencia se encontraba más senil de lo que recordaba su rostro avejentado la miraba de regreso con asombro creciste hermosamente te pareces mucho a tu madre dijo él entonces y cuando se acercó hasta ellos la timidez de Bianca aumentó pero entonces esta misma se derrumbó como un castillo de naipes al ver como su padre estiraba la mano para saludar a su esposo y su mirada se enfocaba en él su indiferencia era tan fría que algo dentro de Bianca explotó su corazón se llenó de duras refutaciones ni siquiera tienes curiosidad de cómo he estado cuánto mido no quieres saber cómo de difícil fue para mí tras la muerte de mi nana no tienes curiosidad en absoluto verdad explotó Bianca pero continuó como si se tratara de un efecto dominó sus ojos brillaban de una forma peligrosa y el veneno salió a borbotones por lo menos recuerdas haber tenido una hija como yo conde Blanquefort su voz que había comenzado tranquila había terminado en un grito desgarrador capítulo 5 el gran torneo la tristeza que Bianca había estado conteniendo por años finalmente se desbordó como una tormenta las palabras de su padre diciéndole que nunca volviera a Blanquefort aún quemaban como un estigma que no podía sacudirse y sin darse cuenta había gritado sus mismas palabras frente a Zachary quien no tenía idea de nada y ella prácticamente había gritado frente a él que había sido expulsada de su tierra natal avergonzada por verse como una mujer que no valiera la pena Bianca trató de huir de ahí pero el agarre firme de su esposo se lo impidió y lejos a lo que ella pensara Zachary comprendió el agobio que la embargaba él mismo había experimentado lo que era ser expulsado de sus tierras y tener que empezar de cero para poder vivir y de alguna manera pese a su fragilidad Bianca había demostrado su valía para no ser expulsada de Arno apretándola contra él Zachary entonces trató de convencer a Bianca que escuchara lo que tenía que decir su padre si te vas de este modo vivirás con este remordimiento para siempre no tienes que decir nada más si no quieres solo escucha a Bianca al girarse hacia su padre Bianca descubrió que al igual que ella el dolor de su padre también se había desbordado él había sido tan estricto que nunca se había parado a pensar en sus necesidades y ese había sido su gran error creyendo que si la presionaba haría que ella dejara de ser una niña mimada pero la realidad era que él también había tenido miedo de ser un padre de corazón débil quería decirte que volvieras en cualquier momento pero quería que te adaptaras a la familia de Arno por eso fui tan insensible y sin poder contenerse más fue Yoha quien corrió hacia Bianca en una explosión de jimoteos mientras la abrazaba la avalancha de emociones catapultó su sentido común y Bianca se dejó llevar el padre que observaba a sus dos hijos no pudo contenerse más y corrió a abrazarlos mientras aclamaba que lo perdonaran pero no había nada que perdonar Zachary que los observaba a una distancia prudente pudo vislumbrar de donde había heredado ese gran orgullo su esposa y creyendo que lo mejor era darle un momento de privacidad Zachary decidió salir por un momento pero en cuanto cerró las puertas del salón estos volvieron a abrirse y sintió como los pequeños brazos de Bianca lo envolvían nunca esperó que ella hiciera algo como esto como tampoco esperó que su esposa sonriera tan brillante y le diera las gracias tras la emotiva reunión los condes de Arno y Blanquefort comenzaron a interactuar más haciendo que la relación que Bianca tenía con su familia se restableciera más rápidamente y sin embargo esto también sirvió para poner en sobreaviso a los condes de Arno acerca de la obsesión que parecía tener el segundo príncipe con ellos ya se sabía que Jacob había estado buscando fuerzas que se unieran a él e ir tomando posición en la monarquía pero con Zachary casado con Bianca era claro que esa idea se había desvanecido de la mente del segundo príncipe y ahora su obsesión se había enfocado en la hija menor de los Blanquefort saber esto hizo que ella se sintiera inquieta y comenzara a sentirse asqueada en su camino de regreso a Laos tanto así que incluso tuvieron que detener el carruaje en el que iban para tomar un poco de aire no obstante mientras Zachary acompañaba a Bianca a vislumbrar el pacífico escenario la voz ladina del segundo príncipe los interrumpió haciendo que el buen ambiente desapareciera pero como si eso no bastara también lo acompañaba el viscón de Wake el hombre que expulsó a su hermano menor de su tierra natal en aquel entonces solo habían pasado dos días desde la muerte de su padre y su desalmado medio hermano había hecho que lo expulsaran sin ningún pudor y todo por qué por celos porque sintió que todo aquel que alguna vez lo admiró y amó en el castillo de Wade una vez nació Zachary todo ese amor se había enfocado en el menor de los hermanos y esa era la única razón por la que había volcado todo su odio y resentimiento en él y ahora después de 13 años Zachary volvía a encontrarse con su hermano mayor por primera vez en un lugar totalmente inesperado las palabras groseras de su hermano rascaron los nervios de Zachary que sintió la rabia y el resentimiento emerger como un volcán pero entonces el toque frágil y tiritante de Bianca a su costado lo regresaron a la realidad y a pesar del nerviosismo de ella Zachary pudo notar su disgusto también Bianca por su parte recordaba perfectamente a aquel hombre porque al igual que a su esposo en el pasado cuando llegaron las noticias de su muerte había sido aquel despreciable ser el que había hecho correr el rumor de que ella era una ramera consiguiendo que la expulsaran de Arno pronto la situación fue escalando en un instante las insolentes y malintencionadas palabras del piscón de Wade hicieron que la rabia de Zachary rompiera sus límites y sin embargo fue el segundo príncipe a quien intervino mostrando su típica sonrisa mientras apaciguaba las aguas o eso quería hacer creer mientras decía detente visconde acabas de reencontrarte con tu hermano y solo terminaste mostrando tu lado más feo deberías disculparte con Bianca pero la manera en la que su nombre había sido pronunciado había sido tan informal incluso delante de su esposo y del visconde era como si quisiera hacerles ver que ellos compartían un amorío secreto sin poder contener por más tiempo su hostilidad fue Zachary quien intervino esta vez y sin darle tiempo a pensar tomó a Bianca en sus brazos mientras soltaba una agresiva despedida y se excusaba debido a que Bianca se sentía enferma pero Jacob no era alguien que retrocedía con facilidad tú ni siquiera te he dado permiso para que puedas irte dijo este mientras tomaba la delgada muñeca de Bianca que abrazaba el cuello de su esposo sorprendidos ambos vieron como el repugnante príncipe depositaba un peso en su piel y susurraba déjame darte este regalo Bianca nuestro encuentro sin duda fue una obra por la voluntad de Dios te enviaré medicina que sane tu cuerpo darte enferma hace que mi corazón duela una vena prominente se hinchó en el rostro de Zachary quien apartó las manos del príncipe del cuerpo de su esposa y mientras se giraba hacia él soltó lo siento su gracia pero todo lo que mi esposa se lleva a la boca es solo lo que yo escojo decido y permito agradezco su consideración pero no importa lo que envíe ella no beberá ni comerá nada de lo que usted o alguien más envíe y sin más que agregar Zachary se giró y se marchó pero más allá de amilanarse Jacob sonrió entre las sombras como si una idea morbosa se matizara en su mente así que su esposo es el que maneja todo lo que tenga que ver con Bianca en ese caso eso es en lo que me convertiré conde de Arno mucho después Bianca que había ido en brazos de Zachary durante todo el trayecto al final se había quedado dormida Zachary la había llevado hasta sus aposentos aún con los sucesos frescos en su mente ya que aún no podía quitarse de la memoria el hecho de que el segundo príncipe se hubiese atrevido a tocar la delicada piel de Bianca y en su intento de borrar lo que sus sucios los labios tocaron Zachary limpió con los suyos la suave piel de su esposa pero si este tipo creía que podía codiciar lo que era suyo entonces le enseñaría la razón por la que él era conocido como sangre de hierro tallaría en cada uno de sus huesos que Bianca era alguien que nunca podría arrebatar de su lado porque ella era una persona invaluable para él con los días con los días siguientes la salud de Bianca que había decaído poco a poco fue recuperándose y por recomendación del médico se le aumentó la cantidad de alimentos que debía consumir como también la actividad física que debía realizar así que junto a Ivonne y su escolta Bianca comenzó a realizar caminatas ligeras aquella mañana Bianca había decidido aportar un peridoto jade que Zachary le había regalado cuando ella había poblado sus 15 años el color de la joya era muy parecido a la de sus ojos y hacía juego con el vestido rojo que había elegido Ivonne en esa ocasión su piel pálida se veía fresca y reluciente y a pesar de sus nervios por encontrarse con personas indeseadas Bianca se llenó de mayor confianza sabiendo que la cantidad de sus escoltes había aumentado pues además de Ivonne y Gaspar también se había sumado Xavier quien era más conocido en el campo de batalla como el perro loco de Arno al poco rato Bianca y su grupo estuvieron paseando por los jardines de la princesa ver flores después de un largo tiempo era agradable sin embargo pronto otras voces cercanas llegaron a ellos y a la vuelta de la esquina se encontraba la condesa Darboville y su séquito quienes parecían estar hablando de cosas triviales pero tan pronto los vieron las mujeres alrededor de la condesa comenzaron a murmurar y poner mal gesto como si menospreciaran en su presencia Xavier quien no comprendía de etiquetas dio a conocer que al igual que la condesa de Darboville Bianca también era una y nada menos que la condesa de Arno sin embargo el ambiente ya se había cargado y Bianca no había sido ajena a las miradas y insultas y Oscar pese a los intentos de la condesa de Darboville que había sido la única en querer arreglar el mal ambiente aún así sin importarle mucho Bianca decidió que no necesitaba pretender o conocer a estas personas y se despidió con gracia mientras se giraba las mujeres aristocráticas siguieron murmurando sandeces alimentándose de chismes entre unas y otras diciendo cosas como la condesa de Arno es una mujer orgullosa espólida y sin gracia tal como los rumores el tono perspicaz dejaba en claro cuánto menospreciaban a Bianca pero daba igual esas palabras nunca llegarían a los oídos de ella sin embargo entre tanto murmullo los ojos violetas resentidos de una doncella seguían mirando por donde Bianca se había marchado ay que pequeño era el mundo y como si no pudiera soportar el veneno de su lengua ante pronto comenzó a contarles acerca de un suceso que ella había experimentado en los territorios de Arno a causa de la vil condesa de Arno mucho después y tras su breve paseo Bianca se preparaba para acompañar a Zachary y elegir sus nuevas vestimentas Ivonne a su costado tan hábil y diligente la ayudaba a vestirse y mientras tanto platicaban acerca del próximo evento que ya estaba a la vuelta de la esquina el gran torneo el cual se trataba de una carrera de caballeros que corrían de un punto a otro y colisionaban en el medio haciendo chocar sus lanzas contra sus armaduras el que permaneciera sobre su caballo sin esquivar la lanza era el ganador sin embargo era un encuentro donde los caballeros muchas veces atentaban contra su vida por lo que se consideraba un gran honor para aquel que ganara otorgándosele una rosa dorada que nunca se marchita como galardón pero lo más destacado de este gran torneo era que el ganador le regalaba aquella rosa dorada a su amante quien iba a verlo un escenario brutal pero romántico sin embargo Bianca que había vuelto del pasado y había conseguido que su presente fuera totalmente diferente a lo que vivió corrió desesperada para ver a su esposo Zachary había muerto por una flecha en el campo de batalla pero ahora que el futuro estaba cambiando eso significaba que en esta vida podía volver a morir de un modo distinto que si algo malo sucedía en el torneo y caía de su caballo llegando hasta su lado Bianca sujetó su camisa y murmuró no participes en el torneo debía de tener cualquier cosa que generara peligro para su esposo a cualquier precio Zachary por su parte no entendía a qué se debía esta reacción en ella y sobre todo por qué tenía esa expresión de angustia en su rostro pecaría de arrogante creer que Bianca le decía eso porque se sentía preocupada por él o quizás solo era porque le preocupaba el olor de la sangre que quedaría en su cuerpo eso era más probable después de todo ella siempre había odiado el olor a sangre en él sé lo que te preocupa así que no tienes que asistir al torneo no estás obligada a hacerlo dijo el conde pero aquellas palabras habían sonado más como no eres requerida prácticamente ella había dicho que sus preocupaciones no le interesaban así que su presencia no era necesaria la impotencia y su desesperación fueron escalando sus molares chirriaron y su espíritu de lucha ardió pero aún así ninguno de los dos cedió Bianca argumentaba que el torneo era peligroso y Zachary le decía que era parte de su trabajo además esta era una oportunidad para él y dejar en claro que nadie debía acercarse a su esposa y revolotear a su alrededor como moscas sin embargo Bianca no podía leer sus pensamientos así que ninguno quiso dar su brazo a torcer como tampoco ni uno de los dos se dio cuenta que sus corazones latían ansiosos y preocupados por el uno y el otro y mientras tanto la brecha que había encerrado parecía volver a distanciarlos de nuevo aquella misma noche Bianca se negó a cenar con Zachary e incluso a abrirle la puerta a Yvonne el enojo seguía perpetuo aún así ella se desveló toda la noche creando un nuevo bordado para su esposo era cierto que no quería que él participara en el torneo pero si no podía evitarlo al menos quería que él fuera el mejor e hiciera un gran debut además ella estaría cumpliendo con su deber como esposa solo esperaba que esta vez así como él había rechazado sus preocupaciones no rechazara este regalo que había hecho para él Bianca sabía que Zachary tenía un gran sentido de responsabilidad y quizás todo lo que habían pasado juntos en ese tiempo había influenciado en él y por eso él había comenzado a actuar así pero si era sincera consigo misma los sentimientos que ella sentía hacia él cada vez que lo veían actuar de forma preocupada por ella eran sentimientos que ella conocía muy bien porque era lo que alguna vez había sentido cuando se enamoró en su última vida pero no quería sentirlo porque el amor solo traía dolor traición desesperación y soledad un sentimiento parecido a una enfermedad que te hace luchar contra una urgencia y finalmente te mata así era el amor al día siguiente el folclore y la majestuosidad del festival reverberó las calles el gran interés se reflejaba tanto en los rostros de los nobles como los de los plebeyos grandes figuras de países extranjeros se tiraron a conocer pero el gran centro de atención fue que el héroe de Zebran también participaría y aunque Bianca no tenía dudas sobre las habilidades de su esposo y sus caballeros aún temía por el futuro como un hombre que sobresalía en el arte de la guerra murió tan inútilmente en la batalla de Aragón era posible que el príncipe Jacob tuviera algo que ver y que si esta vez intentaba algo Bianca se sentía muy nerviosa la falta de sueño no ayudaba y el ruido de la huda a su costado la estaba poniendo muy sensible girándose con una expresión oscura listo para gritarle a aquel ruidoso hombre que parara de pronto Bianca se quedó en blanco al ver el rostro de aquel hombre una sensación de espinas recorriendo su cuerpo la embargó mientras que Fernan le devolvía una sonrisa coqueta y clamaba que cantaría para ella ah Fernan un hombre guapo cuya apariencia podía encandilar el corazón de muchas mujeres pero si mirabas con atención él no era más que una cáscara vacía el hecho de que estuviera justo ahí en pleno torneo de laos se debía que seguramente estaba buscando a una joven inocente o a una dama vulnerable que lo patrocinara Fernan seguía siendo el mismo parásito de siempre cuya autoconfianza lo hacían vomitar palabras melosas sin sin sentido de verdad se había enamorado de un hombre tan vano e insulso en el pasado de solo pensarlo se le revolvía el estómago y su necesidad de ver a Zachary ascendió levantándose de golpe y está casi huyendo de allí Bianca comenzó a caminar hasta los campamentos donde se encontraban los caballeros durante la mañana había querido entregarle a su marido el regalo que había abordado para él pero al final no había habido oportunidad poco después Bianca se encontró con Xavier y Robert quienes ya estaban listos y portando el estandarte de la casa de Arno Xavier por un lado se mostró emocionado de verla allí creyendo que Bianca había llegado para brindarle su apoyo asimismo Robert quien siempre tenía una expresión seria esta vez le había dicho que esperaba contar con la gracia de la señora de Arno su actitud siempre o Oscar había ido cambiando poco a poco al notar que la conducta de Bianca hacia Zachary era diferente a la de antaño e incluso se había vuelto más protector con ella cuando supo que el segundo príncipe se había robado el retrato de su señora y aunque su expresión seguía siendo un tanto rígida el joven caballero había mostrado su lealtad hacia ella con un poco de vergüenza en vista a eso Bianca le sonrió con gracia y les bendijo esperando que su debut fuera próspero sin embargo pronto ella avanzó resueltamente hacia la tienda donde Zachary se encontraba diciéndose a sí misma que también debía ser valiente no obstante la falta de tacto y hospitalidad de Zachary hicieron que ella se sintiera un poco avergonzada él ni siquiera le había brindado una sonrisa de alegría simplemente le había preguntado ¿qué haces allí? como si realmente no la esperara no obstante el hecho de que tampoco la enviara de regreso le dio la suficiente confianza de avanzar hacia él y tomar su mano el frío metal rozando su piel hicieron que los escalofríos la recorrieran o quizás era el hecho de que por fin admitiera para sí misma que todo en este hombre le gustaba realmente la apariencia de Zachary con su armadura puesta no le resultaba nada familiar siempre lo había visto de lejos con ella puesto y sus recuerdos eran vagos para recordarlo su cabello gris plateado caía naturalmente sobre sus cejas la armadura pulida brillaba y encima de ésta llevaba una sobrevesta negra adornada con el escudo de armas de Arno pero como si recordara que no era momento de estar fascinada Bianca depositó sobre su gran mano el bordado que había hecho para él rogando internamente de que no notara sus dedos temblar Bianca miró hacia su esposo mientras le decía hice esto para ti pero al notar que él no se movía ni decía nada rápidamente ella trató de aligerar sus palabras y tomar de vuelta el pañuelo no es gran cosa así que si no te gusta sin embargo los dedos forrados en armadura de Zachary de pronto tomaron el pañuelo y como si la garganta de él estuviera ahogada lentamente las palabras se le escaparon que no es gran cosa yo realmente me siento muy feliz una profunda alegría se encontraba enterrada entre sus palabras Zachary estaba tan feliz que Bianca se sintió avergonzada y conmovida fue en ese momento que vio como su enorme marido se hincaba sobre una rodilla frente a ella y le dijo juro por nuestra familia que te otorgaré el triunfo para luego tomar su mano y depositar un beso sobre esta fue la reacción más impresionante que Bianca había visto en Zachary intenso distinto y totalmente incomprendido entonces un hecho innegable la catapultó ya no podía seguir negándolo por más tiempo y aunque no sabía en qué momento había sucedido Bianca admitió para sí misma que se había enamorado de Zachary de Arno acercándose hasta él Bianca ató el pañuelo directamente en el brazo de Zachary quien la observaba en silencio y de pronto ella besó el pañuelo la suave y fría sensación del metal tocando la parte más sensible calentó sus labios como si se tratara de una llama y condolzó su mirada un poco emocionada ella sonrió y le dijo esperaré con ansios tu victoria y tras ver a Zachary partir el hormigueo en su pecho no desapareció pensamientos negativos la embargaron pero Bianca luchó y rogó pidiéndole a Dios que lo protegiera para que luego regresara sano y salvo a su lado y mientras todos se preparaban y tomaban sus lugares el sonido del shofar resonó en la arena y el gran torneo había comenzado capítulo 6 cariño en medio de los repiqueteos los gritos de las personas y las voces alrededor el portavoz de la arena gritó y tan pronto lo hizo los cascos de los caballos retumbaron las banderas flamearon y el público enardeció cuando la punta de la lanza de un caballero atravesó el escudo del oponente había sido una masacre pero había sido algo digno de ver y así continuaron los encuentros uno tras otro el calor de la audiencia aumentaba pero el corazón de Bianca se apretaba y cuando escuchó el nombre de su hermano en la arena sus latidos se hicieron aún más fuertes Yoha era un joven más apegado a la escritura y al arte nada comparado a su marido o a sus caballeros que eran expertos en el arte de la guerra sus ojos verdes siguieron cada movimiento con nerviosismo mientras su lengua se secaba afortunadamente Yoha obtuvo la victoria y se acercó hasta ella ofreciéndole una rosa como muestra de orgullo al ver esto Bianca sonrió y la recibió de buena gana luego se inclinó y besó la mejilla de su hermano quien sonreía rebosante de confianza pero por supuesto las roces que recibió Bianca no terminaron ahí porque Xavier y Sir Robert que compitieron a continuación también obtuvieron sus propias victorias y se la ofrecieron en su honor y ahora era el turno de Sir Gaspar cuando el gran hombre apareció en la arena luciendo excepcionalmente más grande que cualquier otro caballero todos contuvieron la respiración y lloraron por el oponente de este naturalmente Sir Gaspar había obtenido su victoria y cuando se acercó a las gradas donde se encontraba Bianca junto a Ivonne la condesa de Arno había notado que su mirada se había desviado sutilmente de ella como lo esperaba e incluso ante la insistente Ivonne quien le pedía que tomara su rosa rápidamente pronto se dio cuenta que el enorme caballero le estaba ofreciendo su rosa a su doncella acepte mi rosa señorita Ivonne dijo entonces él y aún sin poder creerlo Ivonne tomó la rosa incapaz de controlar sus emociones estas eran tan abrumadoras pero aún así no existía señal de disgusto en ellos poco después algunos enfrentamientos más aburridos pasaron hasta que finalmente anunciaron la participación de un fuerte contrincante la tela blanquecina con los grabados dorados fueron una clara muestra de quién sería el siguiente participante el segundo príncipe Jacob de Zebra al escucharlo Bianca puso sus ojos en blanco mientras la irritación subía por su garganta y más aún cuando de un momento a otro Fernand se había colado y había aparecido a su costado para causarle dolor de cabeza su voz nauseabunda y sus paupérrumos coqueteos no hacían más que hastearle como si eso no fuera poco tras una breve pausa el oponente del príncipe había decidido abstenerse dándole la victoria absoluta a él quien se acercaba sobre su caballo con una rosa en mano y con las intenciones más que claras y a pesar de que Bianca se mostró renuente a recibir su rosa no tuvo más opción que hacerlo ya que si Bianca no lo aceptaba sería acusada de desacato a la familia real y a eso se le sumaba también el escándalo de que estaba jugando con su honor de caballero y todos los ojos ya estaban puestos sobre ellos Bianca distorsionó su rostro sintiéndose forzada a hacer algo que no quería mientras que Jacob sonreía brillantemente pero para ella solo era una sonrisa oscura y aterradora como si estuviera arrojando una sombra sobre su vida a su costado Fernan miró atento al intercambio entre la condesa y el segundo príncipe dándose cuenta que Bianca de Arno no solo era una simple condesa de corazón pétreo sino que su temple y porte digno había conseguido llamar la atención del segundo príncipe quien era conocido por ser un mujeriego y aún así la mujer se había negado a caer encandilada por su belleza y su poder la condesa sí que sabía cómo despertar el deseo de posesividad de un hombre sin embargo para que incluso el príncipe Jacob estuviera detrás de ella el esposo de esta jovencita tendría que ser alguien tan simple que no tenía que preocuparse en mostrar abiertamente su interés por ella curioso por saber de quién se trataba Jacob se giró prestando atención a la arena pues si sacaba cuenta ya solo tendría que faltar un participante y cuando se anunció quién sería este la quijada de Fernand colgó mientras escuchaba cómo el escudero gritaba él es un lobo negro en el campo de batalla que muerde sin piedad el cuello de quienes codician lo suyo el héroe de Zebran sangre de hierro el conde Zachary de Arno ha entrado a la arena y mientras se giraba para ver a la mujer a su costado oh sí una sonrisa de superioridad estaba tallada en el rostro de Bianca mientras que con orgullo le decía así es él es mi hombre los espectadores contuvieron la respiración mientras veían cómo el héroe de Zebran se posicionaba y cuando la bandera se alzó un gruñido escapó de sus labios mientras que su caballo galopaba velozmente y tan rápido como un pestañeo su lanza se quebró en miles de astillas hundiéndose en el armazón de su contraencante y así Zachary había obtenido su victoria el estruendo era ensordecedor y los vítores de la gente llenaron el coliseo todos estaban enfocados en el héroe de Zebran pero lo único que él veía era a su mujer quien por fin parecía estar sola sin ser rodeada de tantas moscas desde bambalinas había visto cómo el segundo príncipe o incluso un sucio juglar se le había acercado a su esposa los celos picaron sobre su piel a pesar de que sabía que eran personas que tenían poco significado para ella pero al ver cómo las rosas se aglomeraban al costado de ella un sentimiento de posesividad lo inundó Zachary quería ser el único para ella él era su marido el deseo se retorció contra su pecho y se elevó hasta un nivel que no pudo aguantarse más que no pudo no pudo que no pudo arla que no pudo Gracias. 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 Siendo roto únicamente por el tercer choque del metal. Los ojos temblorosos de Ivonne se llenaron de lágrimas en horror. La lanza del caballero de Castilla había roto con precisión el escudo de Sir Gaspar y ésta le había dado directo a la cabeza haciendo que el gigante de Arno fuera derrotado. Poco después, Ivonne, por orden de Bianca, había corrido preocupada a ver a Sir Gaspar tras su desafortunado encuentro. El gigante llevaba una herida en su frente por el impacto del golpe e Ivonne se había inclinado tratando de ver qué tan grave había sido éste. El toque suave de la doncella hicieron que la vergüenza desapareciera y una emoción mucho más grande lo reemplazara. Y con un poco de coraje, Sir Gaspar decidió dar el primer paso y confesar sus sentimientos. Nunca he sido bueno con las palabras, pero la he amado desde el primer momento en que la vi, y hoy hubiera deseado poder darle más de una rosa y otorgarle mi victoria. La emoción hinchó el corazón de Ivonne. Gaspar, que difícilmente cruzaba más de dos palabras cada vez que se veía, había conseguido colarse bajo su piel durante estos meses. Así que abalanzándose a sus brazos, Ivonne le dijo que una sola rosa bastaba, contenta de que su poco hablador caballero se encontrara bien. De vuelta en la arena, el caballero de Castilla había hecho entrega de su rosa a la princesa Odely. Su figura, agraciada con su deslumbrante cabello rubio bien trenzado, era como el sol naciente. Su hermoso perfil era muy suave, como si estuviera pintado con un pincel, y a pesar de que había pasado su edad cazadera hacía un tiempo, se podía sentir la dignidad y tranquilidad de ser un miembro de la familia real que no necesitaba preocuparse por todo ello. Su indiferencia, por otro lado, era igual de grande que su belleza. Pero a pesar de ello, el público no se atrevió a mostrar su hostilidad como con Bianca, quien ya estaba acostumbrada. Mientras tanto, tras bambalinas, Zachary veía como el segundo príncipe había llegado de pronto y soltaba palabras burlascas hacia Robert, quien tras su derrota, ahora lo ayudaba a vestir sus armaduras. Lo que sirvió para que Jacob lo tomara como un simple lacayo que no tenía talento para ser un caballero. Era obvio lo que el príncipe estaba intentando hacer. Solo quería provocarlo para que sus emociones lo tentaran y cometiera un error en su próximo encuentro, que casualmente sería entre ambos. Pero al ver que sus palabras no parecían tener ningún efecto, Jacob decidió ir por el punto más sensible del conde de Arno, su esposa. Hoy en la arena solo habrá un ganador, y Bianca recibirá una rosa de él. Sin embargo, sus palabras fueron cortadas abruptamente por el conde. Tiene razón su alteza. Mi esposa recibirá una, pero será la rosa de la victoria que yo le otorgaré. Así que le pido que deje de pronunciar el nombre de mi esposa tan descuidadamente, ya que no conseguirá nada intentando provocarme. Un verdadero caballero. Solo habla con la punta de su lanza. Zachary, quien no solía hablar con sarcasmo, permaneció inmutable y sereno mientras dejaba atrás al príncipe, cuyos ojos llenos de malicia brillaron intensamente. Desde el principio, Jacob solo había querido usar a Bianca para herir al conde de Arno y al de Blanquefort. Pero después de unos cuantos intercambios, no había dejado de pensar en ella hasta el punto de hacer que su corazón estallara como el de un joven solo enamorado. Y aunque sabía que sería imposible ganar su encuentro contra Zachary, solo había querido ser capaz de regalarle una rosa más a Bianca. Incluso si ella solo tenía una mirada de desprecio para él. Poco después, los resultados del partido entre Zachary y Jacob habían sido desastrosos. Tal parecía que el conde de Arno había olvidado que su contrincante había sido el segundo príncipe, ya que lo había hecho morder el polvo. La derrota de Jacob había sido tan visible, y ni siquiera necesitó un segundo round. Y finalmente, el clímax del torneo ensalzó el ambiente. El último encuentro debía llevarse a cabo y Zachary ya estaba en posición para enfrentarse contra el caballero de Castilla. Bianca sintió el temor y la ansiedad para correrla. Ya había visto cómo aquel hombre de armadura de oro había dejado lesionados a más de un contrincante. Incluso Sir Gaspar, quien era de los mejores, había sido derrotado por él. Y cuando la bandera bajó, y los caballos relincharon mientras corrían hacia una colisión inminente, el aliento de todos quedó atascado en sus gargantas mientras todos los ojos veían cómo la lanza del conde partía el escudo del caballero de Castilla y un fuerte estallido retumbó. Como era de esperar, Zachary había salido nuevamente victorioso. Los vítores de la gente continuaron. El rey de Zebran saludó al vencedor y aunque el resultado ya era algo que todos ya habían asumido, de igual forma parecían estar muy contentos por ello. El sol brillaba intensamente sobre el cabello plateado de Zachary mientras recibía el mayor galardón del torneo, la rosa brillante de Zebran. Todos en la arena se volvieron hacia Bianca, pero ella no pudo darse el lujo de preocuparse por aquellas miradas. En un mundo donde los bordes de su visión estaban todos teñidos de blanco, solo Zachary podía verse con claridad. A su costado, la gente parloteaba, pero ella no podía entenderlos. Era casi como zumbidos de abejas. Sus mejillas se contrajeron torpemente mientras se preguntaba si su té se veía bien o demasiado pálida. En comparación a otras mujeres, ¿se vería demasiado sombría o oscura? Cosas que antes no le importaron empezaron a molestarle. Y mientras tanto, Zachary se había acercado hasta ella, sudoroso pero hermoso. Bianca ya había recibido varias rosas de su esposo en este torneo, pero la atención ahora mismo era diferente. El pañuelo de encaje colgaba de su manga balanceándose orgullosamente. Los ojos de todo se clavaron sobre este mismo y empezaron a hablar al notar los detalles poco comunes. Y mientras tanto, Zachary le ofrecía la rosa dorada de su victoria a su esposa. Fue gracias a tu protección que pude ganar, dijo entonces él, haciendo que el corazón de Bianca se acelerara. Pero un fuego mucho más atrevido hicieron que palabras usadas brotaran de sus labios y dijo, Si estás tan agradecido, deberías darme un beso. Y lo cierto era que Bianca lo había dicho sin muchas expectativas. Un hombre que ni siquiera duerme con ella la besaría delante de los demás. Pero antes de que Bianca pudiera responderse a sí misma, el brazo de Zachary le había acercado a él. Desconcertada por el movimiento repentino, Bianca vio como su marido abría su boca y le susurraba, Si así lo deseas. Y entonces, palabras que ella estuvo a punto de soltar fueron tragadas por los labios de él. Su beso era tan igual a él, contundente, franco y delicado de una manera extraña. El estadio quedó en completo silencio, como si hubieran sido salpicados por agua. Pero a Bianca no pudo importarle menos. Sus labios que caían y se unían una y otra vez eran calientes y húmedos. Una persistente obsesión enredó sus lenguas, haciendo que fuera difícil pensar con lógica, y cuando finalmente su beso terminó, los vítores del público, quienes habían estado conteniendo la respiración mientras observaban a la joven pareja de condes, resonaron en todo el estadio. La celebración del ganador del torneo se había convertido ahora en el romance del siglo. Y mientras tanto, el rostro de Jacob se deformó como un escudo destrozado por una lanza. Pero los condes de Arno ni siquiera lo notaron, ya que ellos siguieron inmersos en su cautivado romance. Sakari, quien apenas estaba a medio palmo de distancia, le lanzó una pregunta susurrada a Bianca. Sigue en pie tu deseo de tener un sucesor. Bianca, que aún seguía con la cabeza saturada por su beso, susurró apenas un «por supuesto». Entonces, inclinándose un poco más, Sakari volvió a susurrar con una voz que rascó bajo su piel. «Entonces, te visitaré esta noche», dijo él. Mientras miles de escalofríos recorrieron la espina dorsal de Bianca. Aquella misma noche, Sakari avanzó dando zancadas hasta la habitación de Bianca. Él siempre se había enorgullecido de ser un hombre paciente, pero Bianca siempre había sido la única mujer que lo había mantenido al borde del abismo. Cuando la niña se convirtió en mujer, muchas veces Sakari se había puesto un límite, autoculpándose de tener un mal corazón. Porque cómo podía desear a una jovencita que apenas había dejado atrás su infancia y que no conocía nada de él. Sabía que su deber era proporcionarle tanto como ella deseara. Esa era su responsabilidad. Pero Bianca seguía siendo apenas una niña y él, era un hombre mayor, así que, ignoró sus propios deseos y cualquier sentimiento. Pero estos fueron creciendo a la par que Bianca lo hacía y entonces, lo único que pudo hacer fue alejarse de ella y de esos sentimientos no tan nobles. Tenía que suprimirlos, tenía que ocultarlos. Y solo tratarla con responsabilidad. Ese había sido su escudo durante años. Pero entonces un día, Bianca lo había destruido como un balance y todas esas emociones surgieron y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y sin saberlo, había comenzado a expresarle sus sentimientos. Todo su cuerpo gritaba cosas que no podía expresar con palabras. Quería darle todo lo que tenía y haría lo necesario para brindarle lo que ella quisiera. Porque la amaba demasiado. Y ahora frente a ella, Zachary podía sentir como todas esas emociones comenzaban a desbordarse. Las expectativas entre ambos eran altas y sin embargo ninguno de los dos cruzó demasiadas palabras. Como si tuvieran miedo de arruinar este momento de paz. Bianca por su parte no quería decepcionarse otra vez y creer que esta noche realmente compartirían las sábanas. Y en el momento en que sus ojos verdes temblorosos se giraron para mirarlo. Zachary se había inclinado sobre ella como una sombra que la tragaba. Sus ojos oscuros hoy brillaban y hablaban por sí solos. Y un temor mucho más grande envolvió a Bianca. El peso de la realidad socavó y socavó. ¿Qué si esta noche lo hacían? ¿Qué si todos los sentimientos que sentía por él se hacían más grandes? Tenía tanto miedo que esto fuera así que Bianca se giró tratando de alejarse. Pero los brazos de Zachary la envolvieron fuertes haciendo que ella gritara avergonzada. ¡Conde! Sin embargo, esta noche él ya no era el conde de Arno. Llámame cariño. Dijo él con resolución. Hoy, nuestra relación se convertirá en algo digno para que nos llamemos con ese título. Dictaminó. Pero sus labios siguieron soltando palabras. Ahora esta es tu oportunidad, Bianca. Si no me alejas ahora, no volveré a soltarte nunca más. Un gesto amable, una opresión intensa y una sugerencia irresistible. El corazón de Bianca se aceleró a voluntad. Y sus intentos por recuperar el aliento fueron en vano. Las luces de la habitación se balancearon por un momento con la brisa nocturna que se filtraba por las rendijas de la puerta. Y una sombra cayó sobre el rostro de Zachary. Pero la determinación en sus ojos negros era clara. Una voz ronca y un poco cansada rompió los latidos del corazón de Bianca y penetró en su oído. Entonces, te haré el amor. Fue tan directo que ya no podía ignorarlo. Y como si esa fuera la única confirmación que él necesitaba, lentamente se inclinó y la besó. El beso que había comenzado tierno fue volviéndose ardiente y fue bajando por su garganta hasta su hombro como si quisiera marcarla. Poco a poco, las prendas fueron desprendiéndose hasta que ya nada se interponía entre ambos. La primera noche en la memoria de Bianca había transcurrido en oscuridad y en silencio. Había sido tan traumático y doloroso. Pero ahora era diferente. Atenua en luz de las velas una pequeña conversación. La brecha entre el pasado y el presente era demasiado grande. ¿Qué había cambiado en sus corazones? Y lo cierto era que el amor que ambos sentían ya no se podía rechazar más. Los celos que ambos habían sentido había llegado a su límite. Pero ni los celos ni el amor habían estado en sus expectativas. Lo que solía ser espeluznante en el pasado se había convertido en una sensación de hormigueo. La esencia del hombre que hasta ahora solo había visto como un simple marido cubierto por el espléndido manto de un héroe se había transformado. El acto de su unión ya no era seca ni tosca. Era un placer violento que la estimulaba de una manera tan enloquecedora. Que pronto Bianca comenzó a sacudirse mientras su cuerpo entero ardía como piedras en una hoguera. Aferrándose mutuamente. Como si uno fuera el salvavidas del otro. Ambos sofocaron sus estremecimientos hasta que finalmente sus respiraciones se calmaron. El cuerpo y mente de Bianca había excedido sus límites. La somnolencia se derramó sobre sus párpados cansados y mientras ella se dejaba caer en el letargo. Zachary había susurrado. Sé que soy un hombre ignorante. Pero sé que no me amas. Y aunque no hubo respuesta de parte de ella. Lo cierto era que Bianca lo amaba más de lo que podía imaginar. Pero Zachary creía que ella había excedido al sueño y continuó hablando. Pero haré todo lo posible por ti. Con todo mi corazón y sinceridad. Haré cualquier cosa que quieras. Así que si quieres que me convierta en un bufón lo haré. Pero. Pero. Las palabras murieron temiendo que si seguía raspando hasta el fondo. Descubriría que para Bianca. Él no valía ni un grano de arena. Ni mucho menos oro. Esto ya no se trataba de orgullo. Solo era el miedo de que ella descubriera que él. Realmente era un hombre débil. Quien deseaba fervientemente que ella lo amara de vuelta. Aunque solo fuera un poco. Y así. Aquella noche ambos se habían llamado cariño. Y habían dormido en la misma cama por primera vez. La situación había cambiado mucho. Pero también seguía existiendo cosas que seguían siendo iguales. A la mañana siguiente. Bianca y Zachary vestían elegantemente a juego dirigiéndose al gran banquete que se organizaba para el ganador del torneo. Y a pesar de que la brecha que los separaba finalmente había desaparecido. La preocupación y ansiedad no abandonó a Bianca. Sabía que su esposo era un hombre fuerte y responsable. Pero el pensamiento de que algún día muriera. La llenaba de desesperación e impotencia. Y más sabiendo que no sabía hacer nada más que bordar y cabalgar. Después de regresar de la muerte. Bianca siempre había pensado en por qué Dios le había concedido esta segunda oportunidad. Y quizás todo se debía a esto. Quizás la razón era porque debía salvar a Zachary. Y aunque solo era una suposición. Era plausible. Existían muchas cosas que no estaban claras aún. Sin embargo. Zachary que había notado su ausencia. La instó a que dejara sus preocupaciones. Y tratara de disfrutar esos momentos con él. Después de todo. ¿Qué podría ocurrir esa misma noche? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!